Actor magnate en Hollywood capítulo 81. Presencia de Lucas después de cinco días filmando un proyecto separado, Lucas se reincorporó al elenco de Incepción con una sonrisa y un paso alegre. Su ausencia se había sentido, una ligera brecha en la camaradería que se había formado en el set. Pero ahora estaba de regreso, listo para sumergirse nuevamente en la filmación con otros actores. Entre quienes le dieron la bienvenida estaba el propio Nolan, con un atisbo de curiosidad parpadeando en los ojos del director. Había recibido informes sobre el desempeño de Lucas en los escenarios giratorios notoriamente desafiantes, informes que hablaban de un dominio logrado en un tiempo notablemente corto. Intrigado, Nolan no pudo evitar preguntar. Lucas, ¿has tenido experiencia con escenarios giratorios antes? Lucas, pareciendo humilde, se rió entre dientes. En absoluto, señor Nolan. Supongo que aprendo las cosas rápidamente. Una explicación perfectamente razonable, pero que no logro calmar del todo la curiosidad del director. Por supuesto, Lucas mantuvo su secreto en secreto. No revelaría la verdad. Su capacidad para profundizar en las profundidades ocultas de su conciencia, para crear intrincadas simulaciones de escenas dentro de su propia mente. Era un regalo, un santuario personal que no estaba dispuesto a compartir. En cambio, Lucas lo desvió con una broma inesperada. Tal vez solo tengo una habilidad especial para dar vueltas, dijo, dejando a Nolan con una sonrisa y un signo de interrogación persistente. Esta interacción preparó el escenario para el resto de la filmación de Lucas. Su talento siguió brillando y su adaptabilidad era impresionante. Cuando las cámaras dejaron de grabar en otra escena de Inteption, se hizo el silencio en el set. Los actores se retiraron a sus remolques, los encargados de utilería se apresuraron a restablecer la escena y, en medio del caos controlado, un rincón tranquilo bullía de actividad. Sonia y Magie, veteranas del departamento de maquillaje, encontraron su lugar habitual, un grupo de sillas envueltas en sábanas blancas, con sus colegas reunidos alrededor. A diferencia de otros departamentos en el set, los maquilladores a menudo presenciaban escenas en momentos robados, reconstruyendo la narrativa a través de destellos y fragmentos. Sin embargo, incluso estas observaciones fragmentadas fueron suficientes para provocar animados debates. ¿El tema de hoy? El elenco, por supuesto. El nombre de Leonardo DiCaprio siempre provocó más suspiros y miradas de complicidad. Su encanto natural y su experimentado talento eran innegablemente cautivadores. Cada artista contó una anécdota de sus breves interacciones, un retoque aquí, un cumplido allá, alimentando el desmayo colectivo. Pero en medio del agradecimiento a DiCaprio, un nuevo nombre entró en la conversación. Elena, una recién llegada al departamento con ojos brillantes, confesó. ¿Has visto a Lucas? Él es, bueno, algo más. Un coro de risas sorprendidas llenó el aire. Lucas, el joven recién llegado con tranquila intensidad, no había llamado su atención antes. Poseía un atractivo crudo y sin pulir que contrastaba con el encanto experimentado de DiCaprio. No era convencionalmente demasiado guapo, pero la forma en que se movía, la forma en que sus ojos reflejaban las emociones que vivía su personaje, eso es lo que atraía a Elena. No podían negar su innegable presencia, la forma en que sus ojos contenían profundidades no expresadas y la forma en que se movía con tranquila confianza. Por supuesto, las comparaciones eran inevitables. Leonardo DiCaprio, con su encanto de Hollywood, siguió siendo el rompecorazones. Magie, una maquilladora con un ingenio seco, resopló. Lucas es guapo, se lo concedo, admitió. Pero no olvidemos que DiCaprio todavía sostiene la antorcha por una razón. Tiene años de experiencia, una presencia que llama la atención. Y aunque Lucas se muestra prometedor, todavía está verde, ¿no te parece? Sonia, otra maquilladora, escuchó con el ceño fruncido, pensativa. Hay algo en Lucas, reflexionó. Se comporta de manera diferente. Cuando está en el personaje, se siente como si se convirtiera en alguien completamente diferente. Es, inquietante, casi fascinante. Elena, envalentonada, asintió con entusiasmo. Exactamente. Quiero decir, ¿has visto la forma en que se transforma? Se convierte en otra persona, es casi, inquietante. Una artista más joven, todavía emocionada por su primer concierto profesional, se rió. Ustedes lo están pensando demasiado. Son actores, eso es lo que hacen. Magie, siempre la voz de la razón, añadió. Correcto. Pueden cambiar de personalidad en un abrir y cerrar de ojos. Sonia, Elena y las demás guardaron silencio tras el pronunciamiento de Magie. Sus palabras, aunque desdeñosas, contenían una pizca de verdad. Después de todo, estaban acostumbrados a trabajar con actores de distintos grados de talento y experiencia. Quizás, pensaron, estaban exagerando ante el potencial de Lucas debido a su reciente exposición principalmente a actores recién llegados o que dependían en gran medida de su apariencia. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, una chispa permaneció encendida en su interior. Había algo innegable en Lucas. No sólo era encantador sin esfuerzo en su papel. Parecía habitarlo genuinamente, transformándose en el set de una manera que los cautivó. Sonia no pudo evitar mirar ocasionalmente a Lucas mientras se preparaba para su siguiente escena. Fuera de cámara, era una persona completamente diferente. Tranquila, reservada, pero con un aire de intensidad concentrada. Incluso lo había visto ensayar diligentemente sus líneas durante los momentos de inactividad, una dedicación que admiraba profundamente en un joven actor. Su breve discusión sobre Lucas continuó por un tiempo más, y el rumor se desvaneció cuando dirigieron su atención a su cliente actual, Agent Page, que acababa de llegar al set. Pronto, Marion Cotillard necesitó preparativos para su siguiente escena y se reanudó el ritmo familiar del departamento de maquillaje. No fueron sólo las actrices las que adornaron sus sillas. Los hombres, incluido Leonardo DiCaprio, también recibieron sus retoques y transformaciones bajo las hábiles manos de estos profesionales. Mientras tanto, Lucas, ajeno a su nueva atención, simplemente se relajó en su asiento. Estaba acostumbrado al ritmo del espectáculo, al flujo y reflujo de la actividad. No había notado los sutiles cambios en la atmósfera, la forma en que las conversaciones se demoraban en torno a su nombre, la forma en que los ojos lo seguían discretamente. Después de su ausencia de cinco días, su presencia en la tripulación experimentó un cierto estancamiento. Ahora, una energía silenciosa crepitaba a su alrededor, alimentada por la curiosidad y una sensación de anticipación. El departamento de maquillaje no fue el único que se dio cuenta del potencial de Lucas. Otros departamentos se dieron cuenta de él y las discusiones sobre Lucas comenzaron a circular entre todo el equipo. Gripz notó su intensidad concentrada durante los ensayos, los diseñadores de vestuario destacaron la facilidad con la que se movía en sus creaciones. El propio Lucas permaneció ajeno, perdido en el mundo de su personaje. Y tal vez fue esta misma falta de autoconciencia, esta inmersión genuina, lo que atrajo a la gente. Capítulo 82 Tom y Los Ángeles, Calicenia La luz del sol entraba por la ventana polvorienta de la oficina remodelada, proyectando largas sombras sobre los actores reunidos. Lucas, Leonardo y los demás estaban acurrucados alrededor de una mesa desgastada, en voz baja y urgente. Inception se estaba filmando fuera del estudio, y el cierre de la película los obligó a retirarse a esta habitación improvisada. Christopher Nolan, el meticuloso director, y el estudio protegieron ferozmente los detalles de la película, queriendo conservarlos antes de su estreno. Pasaron los días, y cada uno de ellos enfrentó a Lucas cara a cara con los desafíos únicos de Inception. La espina más persistente fue Warner Bros. resistencia al presupuesto acordado, un tira y afloja que tensó la producción. Sin embargo, Christopher Nolan superó los obstáculos y se aseguró de que el calendario de filmación se mantuviera encaminado. Hoy, el rodaje fue en cierto taller en Los Ángeles. Lucas, encarnando a Arthur, se ajustó la corbata, el lado positivo atrajo las luces de Tunsteno. A su alrededor se desarrolló una sinfonía de actividad. Leonardo DiCaprio, interpretando a Cobb, se inclinó sobre un guión con intensa concentración. Agen Page, rebosante de la curiosidad juvenil de Ariadne, saltó sobre las puntas de sus pies, ansiosa por sumergirse en la escena. Las empuñaduras se revolvieron, ajustando la iluminación y asegurando los accesorios. Los diseñadores de vestuario se preocuparon por el atuendo de los actores. Los asistentes de dirección gritaban órdenes y sus voces se entretejían en la charla previa al rodaje, asegurándose de que todos estuvieran en su lugar. Nolan, observado con atención, listo para filmar. El subdirector levantó una mano, silenciando la sala. Cinco minutos para el set. Él anunció. La energía cambió. Las sonrisas juguetonas dieron paso a expresiones concentradas. Lucas, Leonardo y Ellen tomaron sus posiciones, sus personajes sirviendo justo debajo de la superficie. Se hizo el silencio en la sala del taller mientras Christopher Nolan se ajustaba a los auriculares. Su mirada fija pasó del monitor que mostraba la escena al burlicioso equipo que lo rodeaba. Cada miembro desempeñó su papel con practicada eficiencia, una máquina bien engrasada trabajando en sincronización. Lucas, preparado como a Arthur, se mantuvo en su objetivo, observando la dirección meticulosa de Nolan. No pudo evitar admirar la calma del director en medio del caos controlado, cada uno de sus gestos guiaba la película hacia su dirección. Pasaron cinco minutos, llenos de ajustes susurrados y preparación concentrada. Luego, la palabra desencadenante. Acción. La cámara cobró vida, su lente enfocada en Ellen Page, mientras Ariadne despertaba de un sueño simulado. Tras un momento de silencio, Leonardo DiCaprio, encarnando a Cobb, pronunció su frase. Porque nunca es solo un sueño. Su voz, baja y ronca, llenó la habitación con una presencia mesurada. La mirada de Ariadne se dirigió hacia Cobb, ahora ambos actores sentados en sillas de jardín gastadas. Lucas, deslizándose perfectamente en la personalidad de Arthur, los observó desde un lado, su postura relajada pero alerta. La voz de Cobb resonó. Y una cara llena de vidrio duele muchísimo, ¿no? Mientras estamos en esto, es real. Arthur respondió. Es por eso que los militares desarrollaron el intercambio de sueños. Un programa de entrenamiento en el que los soldados podían estrangularse, apuñalarse y dispararse entre sí y luego despertarse. Ellen, como Ariadne, expresó su confusión. ¿Cómo se involucraron los arquitectos? La respuesta de Cobb, cargada de significado tácito, alguien tenía que diseñar los sueños. Desvió su mirada hacia Lucas, vamos otros cinco minutos, antes de que pudiera terminar, Ellen intervino. ¿Sólo estuvimos dormidos cinco minutos? Hablamos al menos durante una hora, Cobb explicó con voz paciente. Cuando sueñas, tu mente funciona más rápidamente, por lo que el tiempo parece pasar más lentamente. Lucas intervino. Cinco minutos en el mundo real te dan una hora en el sueño. El aire crepitaba de anticipación cuando Cobb concluyó. Veamos cuántos problemas puedes causar en cinco minutos. Una pausa embarazosa flotó en el aire antes del grito agudo. ¡Corten! La escena terminó y los actores abandonaron sus papeles con suspiros de alivio. Lucas, Leonardo y Nolan se reunieron alrededor del monitor y revisaron las imágenes con ojos concentrados. Mientras tanto, Ellen miró a Lucas, que conversaba animadamente con Leonardo y el director Nolan. La facilidad con la que este recién llegado, elegido para un papel secundario, manejó la conversación la sorprendió. No sólo estaba intercambiando bromas. Hubo un genuino intercambio de ideas, un respeto y un enfrentamiento intelectual que estaba acostumbrada a experimentar sólo con actores experimentados. En sus limitadas interacciones en el set, Ellen había reconocido el talento de Lucas. Aportó una energía cruda y matizada a su personaje, un potencial que reflejaba los inicios de su carrera. Siguió una breve discusión entre Nolan, Lucas y Leonardo, marcada por asentimientos y sugerencias murmuradas. Finalmente, Nolan declaró, Buena toma. Esta escena capturó la esencia del diálogo sin ser demasiado compleja. Sigamos adelante. El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre el bullicioso set de Inception mientras avanzaba el rodaje. Lucas, todavía en lo más alto de una escena que compartió con Leonardo DiCaprio, vio a un recién llegado. Era Tomardi, reconocible al instante por su imponente figura y su intensa mirada. Una ola de emoción recorrió al equipo cuando Nolan y DiCaprio saludaron a Ardy con calidez familiar. Claramente habían colaborado antes, y sus bromas fáciles insinuaban una historia compartida. Ardy, el encantador profesional, hizo su ronda y saludó amistosamente a Ellen Page, Marion Cotillard y el resto del elenco. Finalmente, alcanzó a Lucas, que estaba nervioso. Ardy le tendió la mano con una sonrisa encantadora. Hola, amigo. Encantado de conocerte. Tom Ardy, por cierto. Lucas, momentáneamente nervioso, logró esbozar una sonrisa. Jaja, usted ya es bastante conocido, señor Ardy. Debería ser yo quien me presente. Soy Lucas Knigert. Ardy se rió entre dientes, su presencia sorprendentemente accesible. Lucas Knigert, ¿eh? Bien conocido, entonces. Le dio una palmada a Lucas en el hombro, un gesto que transmitía una genuina camaradería. Se quedaron unos minutos, intercambiando bromas y compartiendo algunas discusiones alegres sobre la película. Ardy, a pesar de su aura de estrellato como Leonardo, poseía un carisma tranquilo que tranquilizaba a Lucas. Su breve conversación permitió vislumbrar la camaradería que existía dentro del elenco, un sentido de propósito compartido y respeto mutuo del que las diferencias en experiencia y fama nunca alardearon. Cuando comenzaron los preparativos de la escena, su conversación llegó a un final natural. Capítulo 83 Promoción anticipada A medida que se acercaba la primavera de marzo de 2010, los rumores de una película independiente comenzaron a llegar al público. Foxy Archive Pictures comenzó a promocionar 127 Ours, su última adquisición. Si bien la campaña de marketing fue inicialmente modesta, generó rumores intrigantes, particularmente entre los cinéfilos. El tráiler, que muestra destellos de paisajes impresionantes e intensas luchas de supervivencia, despertó la curiosidad de muchos. El nombre de Danny Boyle, director de la fenomenal Slumdog Millionaire, alimentó aún más el interés. Las personas familiarizadas con las narrativas crudas y basadas en personajes de Boyle estaban ansiosas por ver su versión de esta historia real de Aaron Ralston, un alpinista atrapado en un cañón. Sin embargo, 127 horas tenía ciertas limitaciones. Al ser una película independiente, carecía del enorme presupuesto y la potencia promocional de los grandes estrenos de los estudios. Además, su tema, aunque convincente, no encajaba perfectamente en los géneros comerciales típicos. No fue un espectáculo de acción ni una comedia alegre. Fue una exploración cruda e introspectiva de la resiliencia humana, que inicialmente limitó su atractivo general. A pesar de estos factores, persistió el silencio en torno a 127 horas. Algunos críticos de cine comenzaron a publicar críticas tempranas, elogiando la visión única de la película y la poderosa actuación de Lucas Knieg. El boca a boca comenzó a correr y, poco a poco, un público cinéfilo apasionado comenzó a reunirse, anticipando el estreno de la película. A este creciente interés se sumó el reconocimiento de Lucas Knieg por parte de los fanáticos por su papel de Dylan en Modern Family. Las menciones de la participación de Knieg en 127 horas comenzaron a aparecer en comunidades en línea como Yahoo. Y los, llamando la atención sobre la película para los fanáticos que de otra manera no se habrían enterado de ella. Si bien algunos fanáticos de Dylan ya sabían sobre el debut de Knieg en la película, muchos otros lo descubrieron a través de estas discusiones en línea, ampliando la audiencia potencial. Cuando 127 horas se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de Sundance, las primeras reacciones comenzaron a filtrarse en línea, pintando un panorama prometedor para la película independiente. Los asistentes, incluidos críticos y cinéfilos, recurrieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos, y muchos elogiaron la visión única de la película y, en particular, la actuación de Lucas Knieg. Un usuario, que afirmó haber presenciado el estreno, elogió la calidad de la película y afirmó, créanme, la vi en Sundance y estuvo buena. Incluso la actuación del actor fue digna de un Oscar. Otro usuario se hizo eco de este sentimiento y declaró, me he vuelto fan de Lucas después de ver su actuación en la película. Maldita sea, la película fue una montaña rusa, fue tan buena. Esperaba volver a verla, pero esta vez con mi familia, si bien este comentario no menciona específicamente a Lucas, refleja la impresión general positiva de la película. Lo que podría beneficiar indirectamente el reconocimiento de su actuación. Este reconocimiento temprano sugirió que el desempeño de Knieg podría ser un momento decisivo en su carrera, impulsándolo potencialmente a un reconocimiento más amplio dentro de la industria. La luz del sol brillaba en el metal pulido del tren estacionado en el set de Inception. Lucas, cautivado, no pudo evitar admirar el camión intrincadamente disfrazado. Se maravilló ante la ilusión tan magistralmente creada. Su pintura desgastada y sus remaches meticulosamente colocados evocaban la imagen de un tren antiguo avanzando por una vía porborienta. Después de un tiempo, Lucas estaba ensayando con Tom Hardy. En todo el mundo, Leonardo DiCaprio y Ellen Page filmaron su escena de café parisino, filmada en cierto café de París. Esta producción, si bien aprovechó las posibilidades del Kji, favoreció en gran medida los efectos prácticos. Christopher Nolan, conocido por su compromiso con el realismo, priorizó las escenas filmadas con la cámara siempre que fue posible. El tren que tenían ante ellos ejemplificaba esta filosofía. Para Lucas, la vista del camión le despertó un cierto recuerdo de la escena del origen. Recordaba vagamente haberlo visto en el cine, donde el tren apareció en la carretera de la nada en el sueño de Cop. Habían pasado varios días y el set de Inception estaba lleno de actividad cuando Leonardo DiCaprio y Ellen Page regresaron a filmar escenas junto a Lucas Knig, Tom Hardy, y Leer Rao y Ken Watanabe. Lucas estaba particularmente emocionado de conocer a Cillian Murphy, un actor al que admiraba mucho de su vida pasada. Si bien el encuentro con la estrella inicialmente le recordó a su icónico personaje de Peaky Blinders, Lucas no pudo evitar notar cuán diferente parecía Cillian en persona. Más joven y quizás menos melancólico de lo imaginado. De vuelta en el set del taller, Lucas, que ahora encarnaba a Arthur, se encontró frente a Leames de Tom Hardy en una escena clave. Mientras Leames dibujaba meticulosamente un diagrama sobre la mesa, explicó su plan. Ahora, en el sueño, puedo personificar a Browning y sugerir los conceptos a la mente consciente de Fischer, su voz se apagó, su mirada fija en el diagrama. Lucas, como a Arthur, adoptó una pose pensativa, con los brazos cruzados. Así que se le ocurrió la idea, comentó finalmente, con un rejo de comprensión impresionada en su voz. Leames asintió, con una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Precisamente. Esa es la única manera de lograr que se mantenga. Tiene que parecer autogenerado. Pasó un breve momento de respeto tácito entre ellos antes de que Arthur rompiera el silencio con una sonrisa genuina. Leames, estoy impresionado. Leames le devolvió la sonrisa, su tono alegre. Tu condescendencia, como siempre, es muy apreciada, Arthur. La voz del director llenó entonces la sala, gritando corten. La escena terminó dejando una tensión tangible en el aire. Mientras el equipo se apresuraba a su alrededor, preparándose para la siguiente escena, Lucas intercambió una breve mirada con Hardy, y un reconocimiento silencioso se fue construyendo entre ellos. A medida que avanzaba el rodaje, Tom Hardy observó a Lucas Knink con creciente respeto. No sólo quedó impresionado por el talento en bruto de Lucas, sino también por su dedicación y ética de trabajo. A pesar de ser un recién llegado, Lucas se defendió de actores experimentados, incluido el propio Tom. Tom, junto con los demás miembros del reparto, reconoció el potencial de Lucas. Tom creía que la participación de Lucas en Inception sería un paso importante en su carrera. Las películas de Christopher Nolan eran conocidas por sus elogios de la crítica y su éxito comercial, y la exposición a un proyecto de este tipo sin duda elevaría el perfil de Lucas. Capítulo 84. No estaba en el guión. A medida que Inception se acercaba gradualmente a su clímax, la tensión crepitaba en el set. Lucas, encarnando al encantador Arthur, se sentó frente al papel de Agent Page como Ariadne. La voz del director Nolan rompió el silencio, señalando el inicio de la toma. Ariadne, con la mirada revoloteando entre el inquietante Cobb de Leonardo DiCaprio y el tenso Fischer de Cillian Murphy, preguntó. ¿Qué está pasando? Arthur, inclinándose, explicó. Cobb está llamando la atención de Fischer sobre la extrañeza del sueño. Eso hace que su subconsciente busque al soñador. Y a mí, su voz se apagó, sus ojos brillaban con picardía. De repente, mientras los extras a su alrededor se movían y sus cabezas giraban al unísono hacia ellos, Arthur hizo lo inesperado. Se inclinó más cerca de Ariadne y su voz se convirtió en un susurro juguetón. Mira, besémonos. Ejen, sorprendida por la acción inesperada, retrocedió instintivamente. La sorpresa de su personaje reflejaba la suya. Lucas, completamente inmerso en el personaje, pronunció la frase con una audacia que sorprendió no sólo a él sino a todo el equipo. Incluso Norán, conocido por su compostura, levantó una ceja sorprendido. Luego, la cámara capturó el momento en toda su cruda intensidad. Arthur, sin inmutarse por el shock inicial de Ariadne, cerró la brecha entre ellos, sus labios se encontraron con los de ella en un beso fugaz. La tripulación, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, observó cómo se desarrolló la escena. Incluso Ejen, momentáneamente desconcertada, no pudo evitar pensar. No estaba en el guión. Cuando el director gritó corten. Los actores volvieron a la realidad. La tripulación, sin embargo, seguía vibrando con una mezcla de sorpresa y diversión, y sus miradas se detenían en Lucas. Incluso Norán, generalmente estoico, no pudo ocultar una sonrisa mientras miraba al joven actor. Ejen, todavía procesando la escena, con las cejas arqueadas, regañó levemente a Lucas. ¿Qué fue eso? ¿Te sientes un poco arrastrado? Lucas, imperturbable, se rió entre dientes. Solo mantengo el personaje, Ejen. Recuerda, tuve que distraer a los NPC. Ejen frunció el ceño, NPC. Lucas, sintiendo su confusión, explicó. Personajes no jugadores. Los extras del sueño. Pensé que un beso repentino podría ser lo suficientemente inesperado como para desequilibrarlos. Ejen reflexionó por un momento, su sorpresa y frustración iniciales dieron paso a la curiosidad. NPC, ¿eh? Interesante. Entonces, ¿decidiste salirte del guión? Lucas asintió, con una pizca de orgullo en sus ojos. Fue una apuesta, pero sentí que encajaba en el momento. Además, no está totalmente fuera de lugar que Arthur sea impredecible. Mientras tanto, Nolan había reunido a Leonardo y Cillian para revisar la escena en el monitor. Sus expresiones reflejaban la mezcla de sorpresa e intriga que flotaba en el aire. Cuando Lucas y Ejen terminaron su conversación, se acercaron al grupo donde el director Nolan, Leonardo DiCaprio y Cillian Murphy estaban revisando atentamente una escena en el monitor. Cuando llegaron los recién llegados, todos los ojos desviaron la mirada. Aquí viene el jugador, comentó Leonardo con un tono juguetón en la voz. Al principio lo imaginé como un recién llegado ingenuo, pero parece que subestimé su ingenio. Cillian se rió entre dientes, claramente divertido. Nolan, con la mirada fija en la pantalla, ofreció una sonrisa pensativa. Lucas, ciertamente diste un paso audaz con esa improvisación, pero debo admitir que funcionó brillantemente. El beso no se sintió fuera de lugar en la escena, en realidad aumentó la tensión y capturó la atención que necesitábamos. Cillian, inclinándose con un brillo travieso en los ojos, añadió. O tal vez Lucas simplemente tiene una mente rápida que se nutre de aprovechar oportunidades inesperadas. Su comentario provocó la risa de los demás, sus miradas se dirigieron a los ligeramente avergonzados Lucas y Ejen. Mientras la escena se repetía en el monitor y los actores se burlaban de los dos, tuvo lugar un intercambio sutil entre Lucas y Ejen. Una mirada fugaz, un atisbo de diversión en sus ojos y un toque de molestia en los de ella. Un diálogo silencioso que sugiere esto fue obra tuya. Lucas se rió entre dientes y la tensión disminuyó ligeramente. En ese momento, Tomardi se acercó, su mirada atraída por la repetición. Su expresión reflejaba la sorpresa de los demás, pero una broma juguetona pronto la reemplazó, lo que hizo que Ejen se sonrojara y se disculpara con una risa nerviosa. El momento, aunque aparentemente alegre, tenía un significado más profundo. Para el equipo y el elenco, acostumbrados a las serias exigencias del cine, fue una oportunidad única para divertirse sin preocupaciones. Las burlas de Lucas y Ejen, dos jóvenes recién llegados, ofrecieron un bienvenido descanso de la intensidad de su trabajo. El director Nolan, concentrado en su trabajo, observó la escena del beso con gran interés. Vio el potencial que tenía, la forma en que interrumpía el flujo de la escena y aumentaba la tensión de una manera inesperada pero efectiva. Al elogiar a Lucas por su audaz improvisación, Nolan abrió la puerta a más discusiones sobre su inclusión en el montaje final. A medida que pasaba el tiempo, Lucas Knig, junto con sus compañeros de reparto y el director Christopher Nolan, se prepararon para la siguiente etapa de la producción de Inception. Filmar las icónicas escenas giratorias del pasillo y la habitación en Londres. Estas secuencias serían fundamentales, con Lucas, como a Arthur, en el centro del escenario. Para garantizar una ejecución perfecta, Lucas participó en extensas conversaciones con Nolan, analizando los matices del personaje y las complejidades de las escenas. Los ensayos con los otros actores se convirtieron en un patio de juegos colaborativo, donde perfeccionaron sus movimientos e interacciones para crear un espectáculo visual cohesivo. En medio de los preparativos en Londres, llegó una sorpresa. Una llamada del director Danny Boyle. Informó a Lucas que 127 horas, su primera película, se acercaba a su estreno limitado en abril, lo que encendió una chispa de entusiasmo en el joven actor. Esta fue su primera incursión en el mundo del cine, y ver que llegaba al público más allá de las proyecciones iniciales del festival fue un hito importante. Sin embargo, surgió una pizca de preocupación. ¿Podría asistir a proyecciones, entrevistas y otros eventos junto a Boyle y el elenco? Además de la complejidad, la agenda de Lucas seguía apretada y lo habían convocado para filmar más en Modern Family a principios de abril antes de viajar a Londres. Equilibrar sus compromisos con ambos proyectos requeriría una coordinación cuidadosa. Comenzó el acto de malabarismo, que requirió una cuidadosa coordinación entre los diferentes proyectos para garantizar que pudiera cumplir con sus obligaciones de manera efectiva. Capítulo 85 Disparo increíble Al regresar al bullicioso sede Modern Family, Lucas fue recibido con una ola de cálidos saludos por parte del elenco y el equipo. La noticia de su apretada agenda había llegado claramente a los showrunners Steven Levitin y Christopher Lloyd, ya que no perdieron el tiempo preparándose para la filmación. Con un enfoque láser y una programación eficiente, integraron perfectamente las escenas de Lucas en el flujo de producción. Después de un rápido torbellino de tres días, Lucas cumplió con sus compromisos de Modern Family y se despidió de amigos y colegas. Al reunirse con Christopher Nolan y el elenco de Inception, la emoción crepitaba en el aire. Londres llamaba, y las icónicas escenas giratorias de pasillos y habitaciones aguardaban. Lleno de la anticipación de profundizar en estas secuencias visualmente impresionantes y narrativas, Lucas abordó el avión, listo para sumergirse en las próximas escenas de este ambicioso proyecto. Junto a Lucas para el rodaje en Londres se encontraba el miembro del reparto Marvin Campbell y un dedicado equipo de especialistas. Trabajarían juntos para dar vida a los encuentros llenos de acción de Arthur en las escenas giratorias del pasillo y de la habitación. Dentro del avión, Lucas y el director Christopher Nolan optaron por los asientos económicos estándar, teniendo en cuenta el presupuesto de la película. El viaje estuvo lejos de ser silencioso, ya que entablaron una discusión profunda sobre las próximas escenas en voz baja. La conversación fluyó durante horas, luego tomaron una siesta después de comer algunos bocadillos. Finalmente, después de un rato, el avión aterrizó en Londres Heathrow. Dejando atrás el aeropuerto, Lucas, Nolan y los especialistas se dirigieron hacia Cardington, Bedford City, al norte de Londres. Aquí era donde los esperaban el hangar de aeronaves y los escenarios giratorios, innegablemente desafiantes. Al entrar en la amplia sala, fueron recibidos por un animado equipo y operadores dedicados. La atmósfera vibraba de anticipación mientras todos se preparaban para el complicado desafío de filmar dentro de estos escenarios únicos que desafían la gravedad. Lucas se reunió con el equipo de especialistas, en particular con Marvin Campbell, quien sería su principal compañero en la intrincada coreografía de la pelea. Ambos intercambiaron notas, elaborando estrategias para sus movimientos y asegurando una ejecución precisa dentro del entorno exigente. Después de un día completo de descanso y preparación, llegó la hora de la verdad. Al mediodía, el set estaba lleno de actividad mientras Lucas se ponía su traje y maquillaje cuidadosamente diseñados. Con la anticipación en aumento, subió al enorme set giratorio, seguido por el bullicioso equipo listo para capturar las escenas. Lucas sintió el peso de la complejidad del decorado. Nolan, encaramado en una plataforma cercana, celebró una sesión informativa final con el equipo y los especialistas, asegurándose de que todos estuvieran en sintonía. Lucas escuchó atentamente, su anticipación aumentaba con cada momento que pasaba. Finalmente, con un asentimiento y una llamada confiada de Nolan, la escena estaba a punto de comenzar. Lucas, junto con su compañero actor de dobles, ambos bien sujetos por seguridad, permanecían quietos en el pasillo giratorio pausado. El equipo de cámara hizo zoom, listo para capturar la danza de acción que estaba a punto de desarrollarse. El suspenso era palpable mientras todos contenían la respiración, esperando la señal del director para iniciar la secuencia de lucha que desafiaba la gravedad. Se produjo un entendimiento silencioso entre Lucas y el equipo de especialistas. Sus innumerables horas de ensayo parecieron desvanecerse mientras intercambiaban miradas de complicidad. Entonces, la voz del director rompió la tensión. Acción. Lucas, transformado en el cerreo a Arthur, caminó por el pasillo giratorio que aún estaba detenido y estable. Un destello de movimiento llamó su atención. Se agachó hacia un lado y con la mano instintivamente buscó su ar. El actor o el perseguidor se acercó sin darse cuenta del peligro que acechaba. Cuando Arthur apuntó, la figura reaccionó a la velocidad del rayo, desarmándolo. Siguió una lucha, ambos enfrascados en una lucha desesperada por el control. Mientras tanto, una tercera figura surgió de la distancia. Un guardaespaldas vestido de negro interpretado por Marvin Campbell. Con el arma en mano, se centró en Arthur, que ahora estaba a merced del atacante. Desde su posición ventajosa, Nolan siguió de cerca la escena en el monitor. Con un gesto decidido, hizo una señal al operador del plato. El pasillo se tambaleó, inclinándose en un ángulo imposible. El cambio de gravedad hizo que Arthur y su atacante giraran y chocaran contra las paredes opuestas. Incluso el guardaespaldas distante perdió el equilibrio y perdió el equilibrio momentáneamente. Aprovechando la inesperada oportunidad, Arthur lanzó una contraofensiva. Impulsado por la adrenalina y por el desorientador cambio de gravedad, venció a su atacante. Con un empujón final, envió a la figura a toda velocidad hacia la puerta del ascensor. Recuperando su agarre, Arthur se acerró desesperadamente al pasillo inclinado, el mundo a su alrededor amenazaba con salirse de control. Los ojos de Arthur recorrieron el pasillo, viendo el arma del guardaespaldas negro deslizándose. Sin dudarlo, se lanzó sobre el suelo inclinado, desafiando la cambiante gravedad. La superficie inestable amenazaba con hacerle perder el equilibrio, pero con una combinación de pasos ágiles y una mano apoyada contra la pared, mantuvo el impulso. Llegó a la posición, pero el guardia ya aseguró el arma. La lucha que siguió fue un testimonio de su habilidad y resistencia. Lucharon contra el telón de fondo del pasillo giratorio, ambos luchando por mantener el equilibrio mientras intercambiaban golpes. Arthur usó hábilmente la inclinación a su favor, golpeando al guardia contra la pared antes de que la pelea los llevara hacia arriba, sus pies encontraron apoyo en el techo en una impresionante exhibición de combate acrobático. Lucas, completamente inmerso en el papel de Arthur, incluso ejecutó un salto desafiando la gravedad a través del techo, buscando tomar ventaja. La lucha continuó, culminando con una dramática caída por la puerta que se abrió debido a su caída, luego de un rato, el director gritó, corten. El set giratorio se detuvo y una ola de aplausos surgió del equipo. Lucas, Marvin y los demás especialistas emergieron, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo pero radiantes de satisfacción. El propio Nolan se unió a los aplausos, con el rostro reflejado en agradecimiento. Lucas, a su vez, sonrió ampliamente y le dio una palmada en los hombros a Marvin y a los demás, reconociendo su increíble trabajo. Los especialistas le devolvieron la sonrisa con genuina calidez. A diferencia de algunos actores que los trataron con un respeto distante, la mirada genuina de Lucas era palpable. Quizás fue su relativa condición de recién llegado a la industria, pero cualquiera que fuera la razón, apreciaron su enfoque realista y los trataron con igualdad. Fue un cambio refrescante y esperaban que el actor no cambiara en el futuro. Capítulo 86 Proyección limitada de 127 horas El emocionante rodaje del pasillo giratorio de Inception fue sólo el primer paso en la escena que Arthur desafía a la gravedad. La siguiente parada La sala giratoria, un decorado diseñado para voltear físicamente a los actores. Entrar en la habitación en pausa fue como entrar en un paisaje onírico surrealista. El suelo ahora era el techo, los muebles colgaban de superficies invertidas y el equipo, incluido el director Nolan, mantenían conversaciones aparentemente sentados en el techo. Incluso Lucas y Marvin, sujetos por seguridad, se encontraron suspendidos con los pies firmemente plantados en el techo. Nolan, siempre el meticuloso director, aprovechó esta pausa para aconsejarles meticulosamente sobre la próxima escena. Lucas, claramente concentrado, escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras absorbía las instrucciones. Una vez satisfecho, Nolan salió y el decorado se puso en movimiento. La acción estalló cuando Lucas, transformado en el férreo a Arthur, atravesó la puerta hacia la sala giratoria con el guardia del pasillo. Marvin, que hacía de guardia en el pasillo, lo recibió con una feroz resistencia. Su lucha se desarrolló en una impresionante danza de movimientos que desafían la gravedad. Arthur, tomando ventaja momentáneamente, envió el arma del guardia girando por el suelo, que Lucas, con reflejos relámpagos, agarró y aprovechando la oportunidad, Arthur agarró el arma de utilería y, con una floritura practicada, apuntó a su oponente. Imitando un tiro decisivo. La escena de la sala giratoria concluyó con un broche de oro final. Lucas, todavía emocionado por las exigencias físicas, se unió a Marvin y los otros especialistas para ver la repetición en el monitor. Siguió una ráfaga de discusión, con Marvin y Nolan ofreciendo sus perspectivas. Lucas, sintió que a la escena le faltaba cierta chispa de improvisación. Expresó su visión y el equipo se preparó rápidamente para otra toma. A lo largo de tres tomas, la secuencia evolucionó. Lucas se esforzó a sí mismo y a sus colegas, buscando ese matiz extra que eleva una buena escena a una excelente. Finalmente, lograron un resultado que satisfizo a todos. A sentimientos mutuos de aprobación marcaron el aire, seguidos de una ola de risas y un cansancio amistoso. El rodaje concluyó entre sonrisas y apretones de manos. Pronto, Lucas, junto con Nolan y varios miembros del elenco y el equipo, abordaron su vuelo de regreso a Los Ángeles. Reunido con coprotagonistas como Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Tilev Rao y Cillian Murphy, Lucas abordaría a continuación escenas que involucran una camioneta conducida por Rao. El 18 de abril de 2010, finalmente comenzó el estreno limitado de 127 horas, generando revuelo entre los entusiastas del cine independiente. Su alcance inicial siguió siendo exclusivo y se estrenó en sólo cuatro cines selectos. Uno en Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Washington D.C. En los bulliciosos cines Lincoln Plaza de la ciudad de Nueva York, el cartel de 127 horas ocupó con orgullo su lugar entre otros nuevos estrenos como Cómo entrenar a tu dragón y el plan de respaldo. Una multitud diversa llenó el teatro, algunos atraídos por las películas convencionales, otros buscando específicamente 127 horas basada en las primeras aclamaciones de la crítica. Amigos, parejas y familias se acomodaron con entusiasmo en sus asientos y el murmullo de la conversación se desvaneció a medida que avanzaba la secuencia introductoria. Algunas caras mostraban anticipación, otras curiosidad. Entre ellos estaba Rachel, una fan acérrima de Modern Family y de Dylan cuya lealtad se había extendido recientemente al actor Lucas Knig, estrella de 127 horas. ¿Estás seguro de que esto vale la pena? Cuestionó su amiga Sofía, con un toque de escepticismo en su voz. Absolutamente. Respondió Rachel, su entusiasmo era evidente. Las críticas que leí elogiaron. Michelle, otra amiga del grupo, intervino con las cejas arqueadas. Viajamos desde Arkansas solo para ver esta película. Esperemos que esté a la altura de las expectativas. Raquel se rió entre dientes. Oye, no me digas que no has disfrutado de Nueva York. Su conversación continuó en voz baja a medida que se desarrollaba la película, acercándolos gradualmente a la historia de la película. A medida que avanzaba la narración, su charla disminuyó y fue reemplazada por una inmersión colectiva en el drama que se desarrollaba. La tensión en el cine era palpable cuando Lucas, encarnando a Aaron Ralston, se encontró atrapado en el estrecho cañón de la pantalla. La audiencia se quedó sin aliento al presenciar la desesperación y la lucha que se desarrollaba ante ellos. Los gruñidos de esfuerzo de Aaron y el ambiente claustrofóbico atrajeron a los espectadores a su situación, haciéndolos compartir su ansiedad. El público se convirtió en compañero de Aaron y fue testigo de cada uno de sus movimientos. Sus momentos de esperanza, sus momentos de desesperación. Vieron cómo recurría a actos impensables para sobrevivir, consumiendo hormigas y su propia orina. Cuando llegó la escena que representaba la amputación del brazo, el aire se espesó por la conmoción. Los jadeos se convirtieron en gritos horrorizados, algunos con los ojos bien cerrados, otros pegados a la pantalla a pesar de la naturaleza desgarradora de la escena. Algunos miembros de la audiencia, abrumados por la intensidad, se desmayaron o se sintieron mareados, y necesitaron ayuda de los clientes cercanos. La interpretación de Lucas fue innegablemente poderosa, y su cruda emoción hizo que la terrible experiencia de Aaron cobrara una vida escalofriante. Rachel y sus amigos, junto con los demás que se quedaron, estaban al borde de sus asientos, con el corazón latiendo al unísono con la lucha de Aaron. Mientras el personal del teatro escoltaba a los débiles y aturdidos, el resto del público continuó su viaje emocional con Aaron, presenciando su eventual fuga. Con la película acercándose a su fin, la historia de la vida de Aaron se desarrolló en forma de texto en la pantalla. Mientras las notas familiares de The Scientist, interpretadas por el propio Lucas, llenaban el aire, el público quedó cautivado. La canción capturó perfectamente lo que sentía el protagonista de la película en el momento de su desesperación. Los créditos finales llegaron, dejando a los espectadores con una compleja mezcla de emociones y una persistente sensación de asombro. Cuando terminó la película, el público salió del cine, cada individuo lidiando con su propia reacción. Algunos salieron con una inquietud persistente, la experiencia de la terrible experiencia de Aaron Ralston se aferraba a ellos. Otros sentían asombro por su resistencia y supervivencia. Para muchos, la película despertó el deseo de volver a conectarse con sus seres queridos, y el mensaje de su importancia resonó profundamente. Rachel, visiblemente conmovida, luchó por contener las lágrimas. El peso emocional de la película aún pesaba sobre sus hombros. Sus amigos, inicialmente escépticos sobre el atractivo de la película, se vieron igualmente afectados. Ofrecieron tranquilas palabras de consuelo, reconociendo el impacto que la película tuvo en Rachel y en ellos mismos. Más allá del círculo cercano de Rachel, la influencia de la película se extendió. Se hicieron llamadas telefónicas, se enviaron mensajes de texto y se idearon planes para reunirse con sus seres queridos. Las conversaciones se desarrollaron, alimentadas por las crudas emociones sustitadas por 127 horas. La película actuó como catalizador, incitando a los espectadores a reevaluar sus prioridades y valorar los vínculos que apreciaban. Capítulo 87. Reseñas de los críticos a medida que el rodaje de Incepción se acerca a su finalización el lanzamiento limitado de 127 euros el 18 de abril de 2010 resultó ser una agradable sorpresa para el distribuidor Foxy Archleague. A pesar de proyectarse en sólo cuatro salas, Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Washington D.C., la película logró recaudar casi 150 mil dólares en taquilla el día de su estreno. Esto superó las expectativas no sólo de Foxy Archleague sino también de otros estudios involucrados en la producción de la película, incluido Paté. El sólido desempeño inicial sugirió un potencial prometedor para el lanzamiento más amplio previsto para las próximas semanas. A medida que 127 horas atraía la atención en su día de estreno, las primeras críticas de los críticos desde Sundance comenzaron a llegar. Una de las primeras, publicada por el Huffington Post, generó controversia al afirmar que la intensidad de la película había provocado que los miembros de la audiencia se desmayaran y vomitaran. Y experimenta reacciones desde la película El Exorcista. Sin embargo, a pesar del potencial factor de shock, los críticos elogiaron en gran medida la película. La interpretación de Lucas Kning como Aaron Ralston recibió un reconocimiento especial, y muchos elogiaron su interpretación cruda y matizada de la lucha física y emocional del personaje. La película recibió una gran ovación en su estreno en Sundance, lo que preparó el escenario para una avalancha de críticas. Críticos de renombre como Roger Ebert de Chicago Sun Times calificaron la película como una experiencia desgarradora, bellamente realizada y elogiaron la actuación de Kning como una asombrosa demostración de compromiso físico y emocional. Peter Travers de Rolling Stones se hizo eco del sentimiento y describió la película como agotadora, inspiradora e innegablemente poderosa, al tiempo que le dio crédito a Kning por ofrecer la mejor actuación de su carrera. A.O. Scott de The New York Times encontró la película apasionante y a menudo desgarradora, y elogió especialmente la notable intensidad de Kning. Incluso en medio de críticas mixtas sobre el ritmo y la narrativa de la película, The Sun Thompson del Washington Post reconoció el talento de Kning y afirmó que su actuación es bastante entretenida y su actuación superó mis expectativas. Realmente encarnó el papel. Si bien la actuación de Kning obtuvo importantes elogios, la película en sí recibió críticas mixtas. Algunos críticos, como Thompson, encontraron deficiente la narrativa, a pesar de reconocer la contribución de Kning. Por lo tanto, es crucial considerar el panorama crítico más amplio cuando se habla de la recepción de la película. También varias críticas, incluida la de Thompson, mencionaron la posibilidad de una nominación al Oscar para Kning, destacando el impacto de su actuación. Estos primeros rumores solidificaron el estatus de Kning como un talento emergente y alimentaron la anticipación por el estreno más amplio de la película. El lanzamiento limitado de 127 euros continuó impresionando más allá de su sorprendente desempeño el día de la inauguración. El jueves, su segundo día en los cines, la taquilla de la película saltó a alrededor de 207 mil dólares, superando las expectativas y sorprendiendo a los estudios de producción y distribución. A pesar de una expansión a sólo siete salas el segundo día, la película mantuvo su fuerte impulso. Este éxito llevó a Fox y Archiect a aceptar la demanda inesperada y asumir un riesgo calculado al expandir el estreno limitado de la película de manera más agresiva de lo planeado inicialmente. Mientras tanto, surgió otro fenómeno intrigante. El público que vio 127 euros en su segundo día quedó cautivado por una canción en particular que aparece en los créditos finales de la película. Sin embargo, su búsqueda en línea de la canción, titulada The Scientist, de Lucas Knick no arrojó resultados. Esta falta de disponibilidad en línea impulsó a algunos espectadores a tomar el asunto en sus propias manos. Motivados por el disfrute de la canción y la falta de acceso en línea, regresaron a los cines específicamente para grabar la canción durante los créditos de la película. Estos acontecimientos resaltaron los rumores iniciales en torno a 127 horas. El sólido desempeño en taquilla insinuó un éxito potencial más amplio, mientras que el interés del público en una canción inédita alimentó la curiosidad y la anticipación. El almacén de Los Ángeles vibraba con el caos controlado del rodaje de Incepción. Mientras las cámaras rodaban, la escena se desarrolló. Tiller Rao como Yusuf y Tomardi como James sacaron a Cillian Murphy como Fischer de un taxi y lo llevaron adentro. Leonardo DiCaprio mientras Cobb saltaba del sedán, con el rostro contraído por la ira. Corrió hacia Lucas como a Arthur, que está con Saito lesionado interpretado por Ken Watanabe. Arthur. Arthur, ¿qué?, la voz de Cobb se quebró con una mezcla de ira y preocupación. ¡Oh Dios! ¿Se está muriendo? El pánico de Cobb era evidente, a pesar de su intento de mantener la compostura. Arthur, aparentemente imperturbable por el arrebato de Cobb, simplemente respondió. No lo sé. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde estabas? Nos bloqueó un tren de mercancías. Cobb escupió, su frustración palpable. Arthur desvió su mirada hacia Ellen Page, interpretando a Adriadne. ¿Por qué pondrías un cruce de trenes en medio de una intersección del centro? Cuestionó, su tono lleno de confusión. No lo hice, negó firmemente Adriadne. La tensión se hizo más espesa cuando Cobb se giró para mirar a Arthur, con los ojos ardiendo de furia. ¿Por qué nos tendieron una emboscada a todos, Arthur? Esas no eran proyecciones regulares, habían sido entrenadas. ¿Cómo podrían saberlo? Adriadne intervino, su voz llena de preocupación. El subconsciente de Fischer está militarizado, explicó Arthur con calma. Hizo que un extractor entrenara su mente para defenderse. Debería haber aparecido en la investigación, la voz de Cobb se elevó, interrumpiendo a Arthur a mitad de la frase. Entonces, ¿por qué diablos no fue así? Arthur mantuvo la compostura, su mirada fija. Cálmate, Cobb. Cobb señaló con un dedo a Arthur, con el rostro sonrojado de ira. No me digas que me calme. Se suponía que debías verificar minuciosamente los antecedentes de Fischer. No puedes cometer este tipo de error. No estamos preparados para este tipo de violencia. Arthur, a pesar de la creciente tensión, se mantuvo firme. Cobb, ya nos hemos ocupado de la subseguridad antes. Solo tenemos que ser más, la voz de Cobb retumbó, ahogando a Arthur. Esto no era parte del plan, Arthur. Míralo. Hizo un gesto hacia Saito, cuya condición parecía crítica, Cobb exclamó. Se está muriendo. La voz de Ames cortó la tensión, una fría sugerencia flotando en el aire. Así que lo sacamos de su miseria. Sacó su arma, con el peso de la decisión pesado en su mano. La respuesta de Cobb fue inmediata, una tajante negación. No. Su voz era firme, sin dejar lugar al debate. Ames argumentó, su tono estaba lleno de frustración. Está en agonía, Cobb. Vamos a despertarlo, Cobb agarró el brazo de Ames, sus ojos ardían con una mezcla de pena y determinación. No. Repitió, su voz ahora más baja, pero no menos urgente. No lo despertará. Sus miradas se cruzaron y se desarrolló una silenciosa batalla de voluntades. Ames parpadeó, la confusión invadiendo su expresión. ¿Qué quieres decir con que no lo despertará? Cuando mueres en un sueño, te despiertas. Intervino la voz de Yusuf, tranquila pero grave. No por esto. Estamos demasiado sedados para despertarnos de esa manera. Los ojos de Ames se movieron entre Cobb y Yusuf, el peso de sus palabras se asentaba. Entonces, ¿qué pasa si uno de nosotros muere? Preguntó, su voz apenas era más que un susurro. La respuesta de Cobb fue una sola palabra siniestra. Lindo. Adriadne, con el rostro pálido, se hizo eco de la pregunta. ¿Limbo? Arthur intervino, su tono clínico pero no indiferente. Espacio de ensueño no construido. La voz de Adriadne tembló levemente. ¿Qué hay ahí abajo? Explicó Arthur, su mirada distante. Subconsciente crudo e infinito. Nada allí excepto lo que dejó alguien en el equipo que estuvo atrapado allí antes. En este equipo, hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de Cobb por un momento fugaz, solo Cobb. La escena continuó y los actores expresaron sus líneas con intensidad y matices, capturando la gravedad de la situación. La cámara se centró en la reacción de cada personaje, transmitiendo su miedo, confusión y determinación. Si bien la escena muestra la frustración de Cobb hacia Arthur, evita retratarlo simplemente como irrazonablemente enojado. En cambio, resalta la presión y la responsabilidad que lleva como arquitecto de ensueño, liderando un equipo hacia un territorio potencialmente peligroso. La calma de Arthur, a pesar de la revelación de los riesgos, refleja su experiencia y con postura bajo presión. Capítulo 88. Arreglarte Los Ángeles, sede de Warner Bros. Estudio El ensayo de hoy se centró en el final culminante de la película, una escena que resumiría el peso emocional de todo el viaje. El director Christopher Nolan se unió a la discusión, ansioso por garantizar que cada detalle resonara. El rodaje en medio de duras tormentas de nieve y paisajes nevados había concluido, dejando que el acto final se desarrollara en un entorno más tranquilo, pero igualmente lleno de suspenso. Los personajes estarían esperando, con sus rostros marcados por la incertidumbre, esperando el regreso de Cobb y la supervivencia de Saito. Lucas, encarnando a Arthur, no necesitó mucha actuación durante estas escenas. Su comportamiento estoico y su presencia serena ya estaban arraigados en el personaje. Sin embargo, incluso sus reacciones sutiles tenían importancia y Nolan se aseguró de que se alinearan con la narrativa prevista. Mientras el elenco y el director debatían las complejidades del final de la película, Lucas escuchó atentamente. La discusión se centró en el posible escape de Cobb del Limbo, dejando atrás su inquietante arrepentimiento. El fallecido mal. Resonó profundamente en Lucas, evocando una melodía familiar en lo profundo de su mente. Sin darse cuenta, Lucas comenzó a tararear una melodía en voz baja, la letra apenas audible. Cuando haces lo mejor que puedes, pero no lo logras, cuando obtienes lo que quieres, pero no lo que necesitas, cuando te sientes tan cansado, pero no puedes dormir. La tranquila melodía llamó la atención de la habitación. Las cabezas se volvieron, ojos curiosos, cuando el elenco y el director detuvieron su discusión. Tomado por sorpresa, Lucas tartanudeó. Oh, un, estoy interrumpiendo. Pido disculpas, no me di cuenta, antes de que pudiera disculparse más, Nolan intervino. No, no, Lucas. Continúa, por favor. Eso fue, algo. Leonardo, aparentemente cautivado por la melodía, añadió. Sí, estoy de acuerdo. Ese primer verso, se me quedó grabado de inmediato. Ellen y Zillian asintieron con la cabeza y sus expresiones indicaban curiosidad. Ken Watanabe, sin embargo, observó a Lucas con un toque de sorpresa, tal vez reflexionando sobre el hecho de que Lucas realmente puede cantar además de actuar. Una sonrisa apareció en los labios de Lucas mientras se reía entre dientes. Está bien, entonces. Se aclaró la garganta y continuó la melodía, su voz entrenada llenó la habitación con una nueva profundidad. Y las lágrimas corren por tu rostro, cuando pierdes algo que no puedes reemplazar, cuando amas a alguien, pero se desperdicia. La cruda emoción en la voz de Lucas, junto con su actuación expresiva, mantuvo a la sala hechizada. Incluso Nolan no pudo evitar inclinarse hacia adelante, cautivado por el cambio inesperado en el ensayo. La voz de Lucas se elevó mientras continuaba. Las luces te guiarán a casa. Lucas continuó cantando, su voz subiendo con la intensidad de la música, hasta que finalmente, la última nota se desvaneció en el aire. Siguió un momento de atónito silencio, luego estalló una ola de aplausos. Eso fue otra cosa, respiró Cillian, su voz llena de asombro. Es increíble, intervino Ellen, con los ojos brillando de admiración. Leonardo simplemente levantó una ceja, pero un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. Esa canción, me trae algunos recuerdos, tanto agradables como, desagradables. Ja. Yo también, se rió Keno a Tanabe, asintiendo con la cabeza. Nolan, con la mirada fija en Lucas, se inclinó hacia adelante con una pregunta. Lucas, ¿tú compusiste esa canción? Lucas sintió que un sonrojo subía por su cuello. Una oleada de vergüenza invadió a Lucas. Simplemente había cantado una canción de Coldplay, pero el nombre y la canción en sí no existían en este mundo. Incluso buscó en Google y no encontró rastro de una banda llamada Coldplay. Sintiendo su vacilación, Ellen habló, su voz mezclada con intriga. Creo que sí. Nunca había escuchado algo así antes, la mirada de Nolan permaneció fija en Lucas, su voz firme. Quiero escucharlo de ti, Lucas. Lucas respiró hondo y se dio cuenta de que no tenía más remedio que adaptarse. Sí, lo compuse, dijo, con voz firme a pesar de la persistente inquietud. El rostro de Nolan se iluminó. Fantástico. No tenía idea de que también tuvieras talento para componer. ¿Y sabes qué? Esa canción, se siente perfecta para el final, cuando Cobb finalmente escapa del limbo, Nolan, energizado por la inspiración inesperada, se dirigió al elenco y al equipo. Explicó su visión de cómo la canción de Lucas, con su letra conmovedora y emoción cruda, podría resumir perfectamente el triunfo agridulce de la fuga de Cobb del limbo. Después de este anuncio, Nolan llevó a Lucas a un lado para una discusión detallada. Profundizaron en las complejidades de la canción, explorando su resonancia temática con la película y su posible ubicación dentro de la secuencia final. Lucas compartió su visión del arreglo y la interpretación, mientras que Nolan ofreció su visión desde la perspectiva del director. Surgió un punto clave. La propiedad de los derechos de autor. Como la canción no existía en esta línea de tiempo, era necesario abordar cuestiones legales. Lucas mencionó la necesidad de solicitar derechos de autor a su nombre, una perspectiva que Nolan apoyó fácilmente. Incluso ofreció la asistencia de Emma Thomas Production, su propia empresa, para gestionar el aspecto legal sin problemas. Lucas. Este acto de apoyo destacó el respeto de Nolan por el talento de Lucas y el impacto potencial de su música en la película. Mientras Lucas se ocupaba en la intensa filmación de Inception y grababa la emotiva canción para su final, su amigo Paul se aventuró a ir al cine con un propósito diferente. Estuvo allí para apoyar a Chris Evans y su película The Loser, una película donde el amigo de Lucas, Paul, tuvo un papel importante. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, The Loser no obtuvo el éxito de taquilla que esperaban. Cuando Paul entró al cine con sus amigos, su mirada se centró en un cartel de película. No era The Loser, sino 127 Ours, un thriller crudo protagonizado por un actor con un asombroso parecido con Lucas. El color del cabello y los ojos diferían, pero la estructura facial tenía una similitud innegable. Esto desencadenó un recuerdo. La primera película de Lucas. ¿Estás pensando en BRS? Preguntó un amigo, notando la mirada fija de Paul. He oído que va bien, intervino otro, Christian. Aparentemente, la actuación del actor es tan intensa que algunos espectadores se desmayan o se marean. Paul se rió entre dientes, orgulloso del logro de su amigo. Suena como algo que necesito ver entonces, capítulo 89. Encuentro al entrar en los oscuros cines Lincoln Plaza, la anticipación de Paul crujió como la máquina de palomitas de maíz calentándose en el vestíbulo. No estaba simplemente viendo una película. Estaba a punto de vivir la primera película de su compañero de cuarto y amigo, Lucas, titulada 127 horas. Mientras compartía este dato con sus amigos, una ola de sorpresa los invadió. El personaje rudo y decidido que habían visto en los trailers, desafiando el duro ambiente del desierto, se llamaba Lucas el joven amigo de Paul. Era un contraste discordante, pero que despertó aún más su curiosidad. La película comenzó y Paul se vio inmediatamente arrastrado por la historia. La crudeza de la narrativa, la cruda belleza del paisaje y la cautivadora actuación de Lucas los transportaron a todos. A medida que avanzaba la película, una sensación de silencioso asombro se apoderó del grupo. La escena de la amputación, momento crucial de la película, llegó con una tensión palpable. Paul simplemente sabía que algunos espectadores se habían desmayado o se habían sentido mareados durante esta escena. Se preparó, esperando que las imágenes gráficas fueran el detonante. Sin embargo, lo que percibió fue diferente. La interpretación de Lucas no se trató únicamente del acto físico. Fue una inmersión profunda en la agitación emocional y la resistencia de su personaje. La escena, aunque intensa, resonó con una cruda honestidad que reemplazó a la mera sangre. Paul y sus amigos, como compañeros actores, quedaron sin palabras, no por la sangre, sino por el puro poder de la interpretación de Lucas. A medida que avanzaban los créditos y la canción final se desvanecía, un silencio de asombro llenó el teatro. Paul miró a sus amigos, sus rostros reflejados en una mezcla de admiración y envidia. Paul y sus amigos intercambiaron miradas atónicas. La película 127 horas había dejado un profundo impacto, no sólo por su apasionante historia sino también por la revelación de los talentos ocultos de Lucas. La canción, con su cruda emoción y su poderosa letra, resonó profundamente. La comprensión de que Lucas no sólo había actuado en la película sino que también había compuesto la música añadió otra capa de asombro a Paul, quien creía conocer muy bien a Lucas. Además de Paul, los otros amigos de Lucas, Lisa, Leonard y Samantha, también se sintieron atraídos por el teatro para apoyar la primera película de Lucas. Al igual que Paul, quedaron cautivados por la película. La interpretación que Lucas hizo del protagonista los mantuvo hechizados, su cruda intensidad y profundidad emocional los dejó sin palabras. Mientras tanto, en la bulliciosa Los Ángeles, Lucas siguió a Nolan por los relucientes pasillos de la sede de Warner Bros. Lucas aún no era consciente del impacto que estaba teniendo su película debut, su mente se centraba en la próxima sesión de grabación de la canción Fix You. Nolan, después de haber asegurado las prestigiosas instalaciones de grabación del estudio, lo estaba guiando hacia el espacio designado. De repente, Nolan se detuvo. Saludó a un hombre que se acercaba a ellos, una figura de mediana edad con un llamativo cabello negro y penetrantes ojos azules. Cuando Lucas se volvió para seguir la mirada de Nolan, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. El hombre, cuya conversación con Nolan acababa de concluir, se volvió bruscamente hacia Lucas. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una sola palabra escapó de sus labios. ¿Lucas? La brusquedad de su discurso sorprendió no solo a Lucas sino también a Nolan, quien intercambió una mirada confusa con su joven compañero. Oh, Vince, ¿conoces a Lucas? Preguntó. Al escuchar el nombre Vince pronunciado en voz alta, un temblor de reconocimiento recorrió a Lucas. Los rasgos del hombre de mediana edad, que ya habían desencadenado una sensación de familiaridad, de repente encajaron en su lugar. Las siguientes palabras de Vince parecieron solidificar sus sospechas. Él sonrió, un atisbo de curiosidad superó el asombro inicial. Por supuesto que lo conozco, Christopher, dijo, usando el nombre de Pila de Nolan. Lucas es mi hijo, después de todo, Nolan, aunque sereno, logró soltar una risita de sorpresa. Bueno, esto es ciertamente interesante, comentó, su mirada revoloteando entre Lucas y Vince. No esperaba que Lucas fuera tu hijo, Vince. El nombre Lucas Knigd había sido un detalle menor para Nolan, pero ahora, con las palabras de Vince resonando en el pasillo, resonó con un nuevo significado. El apellido de Lucas, Knigd, coincidía perfectamente con el de Vince. Mientras tanto, Vince estudió a Lucas con curiosidad grabada en su rostro. Su ceño se frunció levemente cuando preguntó, ¿Qué estás haciendo aquí, Lucas? La pregunta, aparentemente inocente, desencadenó una ola de aprensión en Lucas. Sabía, por los recuerdos fragmentados que había heredado y por el diario del propietario anterior, que el Lucas original y su padre tenían una relación tensa. ¿Cómo debería responder? Al ver la vacilación en el rostro de Lucas, Nolan intervino suavemente. Lucas está realmente involucrado en mi proyecto cinematográfico actual, Vince, explicó, ofreciendo una sonrisa amistosa. Es uno de los actores talentosos que verás pronto en la pantalla. La sorpresa de Vince fue evidente. Se acarició la barbilla pensativamente y su mirada se detuvo en Lucas. ¿Un actor, eh? Murmuró. Interesante. Entonces, ¿él es parte de la sesión de grabación que mencionaste? Nolan asintió, aliviado de poder desviar la conversación de temas potencialmente delicados. Sí, está prestando su voz a una parte crucial de la banda sonora, confirmó. Mientras hablaban, Lucas permaneció en silencio, su mente atrapada en un torbellino de emociones encontradas. Nolan, que puede percibir sutilmente la situación, no pudo deshacerse de la incómoda tensión que irradiaba Lucas después de su encuentro con Vince. Si bien no entrometió, se sintió obligado a ofrecer una ruta de escape. Si eso es todo, Vince, intervino diplomáticamente, será mejor que nos pongamos en camino. El calentario de grabación es bastante apretado, ya ves. Vince, aparentemente comprensivo, asintió brevemente. Por supuesto, por supuesto. Mis disculpas por quitarte el tiempo. Se volvió hacia Lucas y su mano reposó brevemente sobre su hombro con un apretón firme. Siempre podemos ponernos al día más tarde, hijo, dijo, su voz con un toque de calidez y expectativas tácitas. Si quieres, claro. Lucas, atrapado entre el alivio y la aprensión, sólo pudo asentir vacilantemente. Mientras Vince volvía a fundirse en el flujo del pasillo, un suspiro escapó de los labios de Lucas. Nolan, sintiendo su inquietud, le ofreció una palmadita tranquilizadora en el hombro. «Pareces un poco nervioso», dijo con voz suave. No sé por qué te incomoda conocer a tu padre, pero por ahora, centrémonos en la canción. Tenemos una gran pieza que crear. Lucas, agradecido por la tranquila comprensión de Nolan y su decisión de evitar preguntas indiscretas, asintió con la cabeza. Capítulo 90 Emergencia al encuentro con su padre, Vince, todavía permanecía en la mente de Lucas cuando entró al estudio de grabación de Warner Bros. Estudio HQ con Nolan. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior. Confusión, aprensión, un destello de curiosidad. Sin embargo, cuando entró en la cabina insonorizada, el familiar zumbido del equipo y el cálido brillo del panel de control similar al estudio de grabación Fox y Archleague lo anclaron en el presente. Nolan, ofreció una sonrisa tranquilizadora. «¿Listo para cantar tu canción compuesta Fix Joe? ¿Lucas?», preguntó, su voz impregnada de un entusiasmo contagioso. Lucas asintió y respiró hondo. La canción, con su conmovedora letra sobre la curación y la resiliencia, resonó profundamente en él en ese momento. Cerró los ojos, silenciando la charla interna y dejó que la música lo invadiera. Había recreado meticulosamente en papel la melodía y el arreglo de Fix Joe de Coldplay, capturando la esencia del original. Entregó la composición al talentoso equipo del estudio de grabación, quienes esperaban ansiosamente su interpretación. Mientras las primeras notas de Fix Joe llenaban la cabina, Lucas cerró los ojos y dejó que la música lo guiara. Su voz, inicialmente teñida de aprensión, poco a poco fue ganando fuerza y convicción. Derramó sus emociones en la letra, la película independiente 127 horas desafió las expectativas con su estreno inicial limitado. Inicialmente proyectada solo en un puñado de salas por Foxy Archleague, la película generó un revuelo inesperado y una fuerte respuesta del público. Ante una respuesta tan positiva y un rendimiento de taquilla tan prometedor, Foxy Archleague ya amplió el estreno de la película a más salas. Esta distribución más amplia impulsó aún más el impulso, con 127 horas recaudando la impresionante cifra de 800.000 dólares en tan solo unos días. Este éxito fue particularmente notable considerando su condición de película independiente con un presupuesto moderado de 15 millones de dólares y su actor principal, Lucas Knig, siendo relativamente nuevo. Esta destacada actuación puso a Knig en el radar de los jugadores de Hollywood. Prestigiosas agencias de talentos como Ka, Ign, Ume y Uta se fijaron en la joven estrella de la película y buscaron aprender más sobre su potencial. Más allá de las principales agencias, estudios independientes como Miramax, The Weinstein Company y otros también expresaron interés en Knig, reconociendo su talento y los rumores que lo rodean. La actuación de Lucas en 127 horas resultó ser un momento decisivo para el joven actor. Su talento en bruto y su capacidad para encarnar al protagonista de la película obtuvieron elogios de la crítica y la atención de la industria. Como resultado, su agencia, IAA, comenzó a recibir ofertas de proyectos específicamente para que Lucas hiciera una audición. Este cambio de atención marcó un importante paso adelante en su carrera. Más allá de su actuación, la canción de Scientist versionada por Lucas en la escena final de la película resonó en el público. Los cantantes en ciernes, tanto principiantes como aquellos con cierta experiencia, recurrieron a Youtube y crearon sus propias interpretaciones de la canción. Estas portadas, que acumularon cientos o miles de visitas, contribuyeron al revuelo general de la película y solidificaron aún más el nombre de Lucas ante el público. Si bien el ascenso de Lucas a la fama fue gradual y sin pretensiones, tuvo una importancia inmensa. Con 127 horas como su primera película, logró consolidarse como un actor talentoso y con un futuro prometedor. Los Ángeles, sede de Warner Bros. El encuentro casual con Lucas en la sede de Warner Bros. Tomó a Vince con la Guardia Baja. Enterarse de que su hijo del que estaba separado no sólo se había convertido en actor sino que también había conseguido un papel en la próxima película de Christopher Nolan fue una sorpresa, por decirlo menos. Vince conocía la reputación de Nolan por su meticuloso casting, lo que sugería que Lucas poseía al menos una cantidad encomiable de talento. Se había permitido distanciarse un poco de la vida de Lucas, pero ver la ambición y los logros de su hijo reavivó su curiosidad sobre la carrera de Lucas. Le ordenó a su asistente que recopilara información sobre la carrera de Lucas y los detalles que surgieron lo sorprendieron aún más. En cuestión de minutos, un informe detallado llegó al escritorio de Vince. La información reveló una verdad sorprendente. Lucas no sólo se dedicaba a la actuación. Había conseguido el papel principal en la película recientemente estrenada de Danny Boyle, 127 Ours. Este nuevo éxito, logrado sin su participación, provocó una mezcla de emociones dentro de Vince. Vince se pasó el dedo por la barbilla y un murmullo contemplativo escapó de sus labios mientras terminaba de leer el infieme. «Interesante», murmuró, su voz mezclada con una curiosa mezcla de emociones. Su relación con Lucas siempre había sido tensa, incluso echó a Lucas de la casa por la influencia de su actual esposa. Ver a su hijo abrirse camino en la actuación, especialmente sin su influencia, fue una sorpresa que despertó un cóctel complejo en su interior. Más allá de lo personal, el lado profesional de Vince quedó intrigado. Como colega director, conocía la reputación de Danny Boyle, en particular su premio al Oscar en 2008. La combinación del talento de Boyle y la historia real de Aaron Ralston despertó su curiosidad. No pudo evitar preguntarse cómo había actuado Lucas, su hijo lejano, en un papel tan exigente. Incapaz de resistir la atracción, Vince programó un viaje al Teatro de Los Ángeles para ver 127 horas por sí mismo. Capítulo 91. Incredulidad y conclusión. Vince, un antiguo favorito del cine independiente convertido en exitoso director de Hollywood, se había hecho un hueco en los éxitos de taquilla de superhéroes para Warner Bros. Si bien el inicio de su carrera estuvo marcado por trabajos independientes aclamados por la crítica, el éxito financiero de sus éxitos de taquilla de reces superhéroes había cambiado su enfoque hacia proyectos impulsados comercialmente, y con su éxito en la dirección de películas comerciales, sentía que la escena independiente carecía de la grandeza y el atractivo general de sagas de superhéroes. Sin embargo, aquí estaba Lucas, mirándolo desde el informe, el protagonista de una película independiente dirigida nada menos que por Danny Boyle, un cineasta ganador del Oscar. Vince no podía descartar la intriga profesional. Lado oeste de Los Ángeles. Luces tenues envolvieron el teatro noir, su ambiente del lado oeste vibraba de anticipación. Vince, junto con su asistente Mark, se acomodaron en sus asientos, su rostro traicionaba una estoica indiferencia. No tenía grandes expectativas para 127 horas, sin embargo, a medida que se desarrolló la narrativa, se produjo un cambio sutil. Vince y Mark se vieron arrastrados a la desgarradora lucha del protagonista, y la cruda interpretación de Lucas los ancló con su autenticidad. La intensidad de la historia, junto con su interpretación emocional de Lucas, superan el escepticismo inicial. Incluso Mark, típicamente estoico, se estremeció visiblemente durante las desgarradoras escenas de amputación y se llevó la mano instintivamente a los ojos. Al final de la película, un silencio conmovedor descendió sobre el teatro. La última canción resonó profundamente y dejó un impacto persistente en Vince. Mientras pasaban los créditos y comenzaron algunos aplausos, permaneció clavado en su asiento, con la mente dando vueltas. Mark, entusiasmado, se inclinó y susurró. Señor, esa canción fue increíble. Y la película en sí, poderosa. La actuación del actor principal fue verdaderamente excepcional. Vince permaneció en silencio, una tormenta de emociones surgiendo bajo su exterior sereno. El joven actor al que Mark elogió, quien encarnó al protagonista de la película con tanta profundidad y determinación, no era otro que su hijo, después de todo. Una información que aún no había compartido con su actual asistente. Una mezcla conflictiva de emociones se arremolinaba dentro de Vince. No pudo evitar preguntarse mentalmente. ¿Cómo pudo haberse vuelto tan talentoso? Los ángeles rebosaba energía mientras terminaban las escenas finales para Arthur de la película Incepción. Para Lucas fue un adiós agridulce. Había puesto su corazón y su alma en el proyecto y ahora era el momento de seguir adelante. Abrazos y buenos deseos fluyeron libremente entre el elenco y el equipo. Ellen, su coprotagonista, le ofreció un abrazo y luego dijo. Nos vemos de nuevo, Lucas. Leonardo hizo lo mismo y le dio unas palmaditas juguetonas en el hombro a Lucas. Si necesitas algo, tienes mi número, le guiñó un ojo. Lucas se rió entre dientes. No tengo tu número, Nardo. Leonardo fingió ofenderse. Solo estoy bromeando, chico. Pero no me llames Nardo. No suena bien. El adiós continuó con Ken Watanabe y Tomardi. Adiós, dijo Tom asintiendo brevemente, con un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. ¿Solo eso? Contestó Lucas, con diversión en su voz. Ninguna despedida sincera como si nunca nos volviéramos a ver. La ceja de Tom se alzó. ¿Qué queréis, sonetos de Shakespeare? Nos veremos en el estreno, ¿no? Lucas se rió, empujándolo juguetonamente. Está bien, está bien. Continúa, show. Ken dio un paso adelante, su voz cálida. Bueno, hasta que nos volvamos a encontrar. Finalmente, la mirada de Lucas se encontró con la de Nolan. Se intercambió un firme apretón de manos y una sonrisa tranquilizadora. Nos vemos en el estreno, dijo Nolan. Lucas asintió y una oleada de gratitud lo invadió. Había cumplido, superado las expectativas y ganándose el respeto de sus colegas. Sin embargo, una parte de ella extrañaba la camaradería, las risas compartidas, la intensidad de ensayar juntos. Con un saludo y una sonrisa final al equipo, Lucas se alejó, dejando atrás el caos controlado del set. El resto del reparto volvió al rodaje, abordando escenas improvisadas. Lucas, sin embargo, no era necesario. Su trabajo estaba hecho. Alejarme del proyecto me trajo una sensación de logro, pero también una punzada de pérdida. Los recuerdos de sus interacciones con el renombrado elenco, Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy, volvieron a inundarlo. La presencia constante de Papalazzi añadió otra capa a la experiencia. Si bien las estrellas establecidas como Leonardo y otros eran imanes para la atención, Lucas a menudo se encontraba pasado por alto por los flashes de las cámaras. Quizás su rostro fresco, aún desconocido para el público, lo hizo menos objetivo. Se implementaron estrictas medidas de seguridad, particularmente para las escenas filmadas en espacios públicos. La urgencia de capturar estas tomas antes de que llegaran los Papalazzi añadió una presión única al proceso de filmación. A pesar de los inconvenientes ocasionales, Lucas realmente apreció su tiempo con el elenco. Las estrellas consagradas, a pesar de su fama, eran sorprendentemente accesibles y amigables. Al alejarse del edificio de Warner Bros. Lucas no pudo evitar reírse ante el recuerdo de los enjambres de Papalazzi envolviendo a los elencos de Inception. Por suerte aún no soy tan famoso, reflexionó para sí mismo, con un dejo de diversión en su voz. Lo que no sabía era que su anonimato estaba a punto de cambiar. Mientras paraba un taxi, un periodista de TMZ, Sean Borg, lo vio. Al reconocer a Lucas por su papel destacado en Modern Family y los rumores que rodearon su película de Bud 127 Ours, Sean vio una primicia potencial. Sin que Lucas lo supiera, Sean tomó una fotografía. Mientras el taxi se alejaba, Sean, con la adrenalina a tope, se subió a su propio coche y lo siguió discretamente. Lucas Knig, Modern Family, el chico perfecto, y el protagonista de 127 horas. Hackpot. Pensó, la emoción recorriéndolo. Mientras tanto, Lucas, ajeno a la persecución, se instaló en el taxi. Lucas se hundió nuevamente en el asiento del taxi, las luces de la ciudad se desdibujaron más allá de su ventana. Se dirigía de regreso a su hotel, un breve respiro antes de reincorporarse al set de Modern Family. Mientras el taxi avanzaba, Lucas sacó su teléfono y su mente cambió de tema. Comprobó sus inversiones en Bitcoin. A medida que su trayectoria profesional ascendía humildemente, Lucas no pudo evitar reconocer las crecientes complejidades de manejar su vida. Vio de primera mano los beneficios de tener un gerente mientras observaba los elencos de Inception. Parecían moverse con una facilidad que él envidiaba, sus carreras guiadas expertamente por guías experimentados. Esta comprensión llevó a Lucas a comunicarse con su agente, Vincent Smith. Explicó su creciente necesidad de alguien dedicado a manejar las cargas logísticas, contratos, negociaciones y especialmente la programación, que estaban minando cada vez más su energía creativa. No buscaba una abdicación total del control, sino más bien un socio que pudiera manejar las cargas del día a día mientras lo mantenía informado e involucrado en las decisiones importantes. Capítulo 92 Papalazzo al bajar del taxi, Lucas se sacudió el fresco aire nocturno de los hombros. Una inexplicable sensación de cosquilleo subió por su cuello, lo que lo impulsó a mirar por encima del hombro. Nada fuera de lo común. Sólo el bullicioso paisaje urbano y el brillo de neón de los carteles distantes. Lo descartó como cansancio por el largo vuelo y continuó hacia la entrada del hotel. De repente, una voz atravesó el paisaje sonoro urbano. Lucas Caballero Se quedó paralizado, alzando las cejas mientras se giraba. Un hombre, vestido con ropa discreta, estaba a unos metros de distancia, con una cámara digital apuntándole directamente. El clic del obturador lo cegó momentáneamente antes de que su visión se acostumbrara. Este hombre, con su aire practicado y su cámara lista, desencadenó un recuerdo familiar. Filmar Inception en lugares públicos había sido una avalancha de flashes de cámaras y preguntas intrusivas. La incesante búsqueda de Leonardo, Tomardi y los demás por parte de los paparazzi, sus escenas cuidadosamente elaboradas interrumpidas por el bombardeo constante. Al principio, Lucas lo encontró molesto, pero rápidamente se transformó en diversión. Él, después de todo, permaneció felizmente desapercibido, pudiendo observar a Leonardo y los demás constantemente molestos por los paparazzi, mientras Lucas se regodeaba en secreto con ellos en ese momento. Sin embargo, no negaría un atisbo de molestia cuando sus tomas fueron interrumpidas. Pero ser abordado por un paparazzo ahora, recién salido de la filmación, la ironía no se le pasó por alto. Aquí estaba él, una vez el silencioso observador de la incomodidad de Leonardo y los demás, e incluso regodeándose en secreto, ahora frente a la lente de un paparazzo. Un suspiro escapó de sus labios mientras se volvía hacia el fotógrafo y le extendía una mano a modo de saludo. ¿Está todo bien? Preguntó, su voz desprovista del temblor nervioso que imaginaba lo atormentaría. ¿Necesitas algo? Su compostura sorprendió incluso al fotógrafo Sean. Había esperado la habitual reacción de nerviosismo, el intento de esquivar la atención, tal vez incluso nerviosismo, especialmente de un actor relativamente desconocido. Sin embargo, Lucas permaneció allí, tranquilo y sereno. No era así como normalmente reaccionaban otros actores o incluso los recién llegados, reflexionó Sean. Lo que Sean no sabía era que los días de Lucas en el set, rodeado de personajes como Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Tomardi y los demás, sin saberlo, habían pulido sus habilidades sociales y fomentado una nueva confianza. La exposición constante a la atención de las celebridades, que alguna vez fue desalentadora, se había convertido en un campo de entrenamiento. Aprendió a navegar ante la mirada del público y su incomodidad inicial fue reemplazada por una tranquilidad mesurada. La mano de Lucas encontró la de Sean en un firme apretón. «Buenas tardes, señor Knig», dijo el fotógrafo, su voz mezclada con un toque de emoción. «Me alegro de conocerte aquí en Los Ángeles. Soy Sean Borg, por cierto». Lucas, todavía procesando el encuentro inesperado, le ofreció una sonrisa educada. «Un placer conocerte, Sean». La sonrisa de Sean se hizo más amplia. «¿Sabías, comenzó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo, el desempeño en taquilla de la película que acabas de protagonizar?» Lucas levantó una ceja, intrigado. «¿127 horas?» «No he tenido la oportunidad de comprobarlo, bueno, considera esta tu actualización», se rió Sean, recitando números con entusiasmo. «97% en Rotten Tomatoes, 9,1% de Rating en Indubi la taquilla ya ha alcanzado los 820.000 dólares en solo 6 días». «Impresionante, ¿no te parece?» Lucas parpadeó, absorbiendo la información. «Esto no era lo que esperaba de un encuentro casual un viernes por la noche». «Eso es, increíble», logró decir, con una mezcla de alivio y emoción invadiéndolo. No había estado buscando activamente validación, pero la respuesta positiva fue innegablemente satisfactoria. Sean lo observó atentamente. «Parece que estás sorprendido. No somos muy conscientes de tu situación profesional, ¿verdad?» Lucas se rió tímidamente. «Bueno, he estado ocupado filmando últimamente, tratando de recuperar el aliento cuando puedo. Apareciste justo cuando estaba a punto de...» Sean levantó una mano para silenciar a Lucas. «A punto de relajarme, lo sé. Pero la curiosidad periodística no cesa, señor Knitt. ¿En qué nuevo proyecto está trabajando?» Lucas se limitó a sonreír. Se decidió por una respuesta juguetona y evasiva. «Digamos que tal vez quieras estar atento a los próximos lanzamientos». Sean sonrió, la intuición de sus paparazzi hormigueó. «Tengo una corazonada», añadió. «Algo grande, con Leonardo DiCaprio, tal vez». Dirigido por el conocido Christopher Nolan, el silencio de Lucas contenía una pizca de diversión. Al parecer, los paparazzi estaban mejor informados de lo que había imaginado. Sin embargo, revelar detalles de su proyecto actual no estaba en el menú de esta noche. Sean se rió entre dientes al reconocer la postura cautelosa del actor. «Inicialmente, había estado vigilando la sede de Warner Bros. Con la esperanza de vislumbrar a Leonardo DiCaprio y Christopher Nolan filmando su nuevo proyecto del que se rumoreaba mucho. No estaba solo. El zumbido había atraído a los paparazzi como polillas a la llama. Pero en lugar de las celebridades, el destino le había presentado una cara nueva. Lucas Knitt. Sean había visto recientemente 127 horas y quedó impresionado por la actuación de Lucas. Incluso se metió en una madriguera de conejo, descubriendo el papel de Lucas en Modern Family y su música sorprendentemente pegadiza perfect junto a la canción final de la película 127 hours. El joven actor exudaba un talento en bruto que, junto con su innegable carisma, gritaba «Futura superestrella». Tropezar con Lucas en lugar de con los gigantes de Hollywood no fue una decepción en absoluto. Lucas y Sean continuaron su conversación por un rato más, mientras el sol poniente pintaba el paisaje urbano en tonos naranja y dorado. Y con una sonrisa educada, Lucas se disculpó y entró por las puertas giratorias del hotel. Sean lo vio alejarse. El clic de su cámara era el único sonido en la bulliciosa calle. Sean no siguió. La persecución tenía poco atractivo. Si bien el estatus de estrella en ascenso de Lucas y su innegable talento eran claros, todavía no era el actor estrella que Sean solía perseguir. Hubo nombres más importantes, titulares más importantes y, en última instancia, mayores premios. Pero mientras Sean se alejaba, el encuentro permaneció en su mente. El talento en bruto de Lucas, su carisma silencioso, provocaron un tipo diferente de intriga. No olvidaría a Lucas. Mantendría la oreja pegada al suelo y esperaría el momento adecuado para atacar. Pero por ahora, dejó que el joven actor desapareciera tras las puertas del hotel, con una sonrisa en los labios. Lucas se quitó los zapatos y se desplomó en la cama de su hotel, mientras las luces de la ciudad parpateaban fuera de su ventana. El encuentro con los papalazzi permaneció en su mente, una extraña mezcla de molestia y diversión. Pero lo que realmente le conmovió el corazón fue la inesperada actuación de su primera película, 127 horas. Las críticas positivas y las cifras de taquilla le hicieron sonreír genuinamente. Mientras se relajaba, su teléfono vibró. Era Vincent, su agente. Una sacudida de anticipación lo recorrió cuando respondió. Su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era su agente, Vincent. Anticipando buenos deseos, Lucas contestó la llamada. Lucas, comenzó Vincent, con la voz llena de emoción, acabo de recibir las últimas cifras de 127 horas. Lucas se rió entre dientes, interrumpiéndolo. Puedes salvarlo, Vincent. Los paparazzi ya arruinaron la sorpresa. La sorpresa de Vincent fue palpable. ¿Un paparazzi? Eso es, inesperado. ¿Estás bien? Más que bien, le aseguró Lucas. Un poco sorprendido, claro, pero honestamente, el encuentro no fue desagradable. Solo un recordatorio de que las cosas van rápido. Vincent hizo una pausa, su preocupación inicial dio paso a una risa pensativa. De hecho, avanzamos rápido. Por lo que he oído, los paparazzi podrían no ser los únicos que se fijan en ti. Los estudios están empezando a tomar nota. El corazón de Lucas se aceleró. Estudios. Como en. Reuniones, audiciones, ofertas. El tipo de oportunidades con las que sueña un actor prometedor, dijo Vincent, con la voz teñida de orgullo. Pensamientos de los creadores. Nuevo Comer 714. Nuevo Comer 714. Escribir todos los días presenta su propia serie de desafíos y su apoyo puede marcar una diferencia significativa. Si aprecias mi trabajo y deseas ayudar, considera lanzar piedras de poder en mi camino. Alternativamente, para aquellos que buscan ofrecer soporte más directo, no duden en unirse a mi comunidad en patreon.com. Barra Neucomer 714. Todo estímulo ayuda a seguir produciendo contenido que le guste. Gracias por considerar apoyar mi viaje de escritura. Capítulo 93. Proyectos presentados. El zumbido de las palabras de Vincent permaneció en la mente de Lucas mientras colgaba el teléfono. El entusiasmo hervía bajo la superficie, pero por ahora, se dejaron de lado los pensamientos sobre proyectos potenciales. Una comida deliciosa, un merecido descanso y luego el sueño. El tiempo pareció desvanecerse mientras Lucas se quedaba dormido, arrullado por el suave zumbido del aire acondicionado. Quizás fueron los efectos persistentes de su habilidad taller mental, pero la mañana llegó antes de que se diera cuenta. Después de un desayuno rápido, Lucas salió a la calle a correr a paso ligero. El aire fresco lo vigorizó y el sol de la mañana pintó la ciudad en tonos dorados y naranjas. De regreso a su habitación, una refrescante ducha eliminó cualquier resto de somnolencia. Con energías renovadas, Lucas se dirigió hacia el sede Modern Family. Los rostros familiares del elenco y el equipo lo saludaron calurosamente. T. Burrell sonrió. Lucas. Ha pasado demasiado tiempo. Lucas se rió entre dientes y le devolvió la sonrisa. Hola a ti, ¿cómo están? No me puedo quejar, respondió T., seguido de un saludo de Julia y Sarayland. Escuchamos que tu película es un éxito. Felicidades. Lucas sonrió. Gracias. He oído que a Modern Family también le está yendo bastante bien. Sí, los ratings son sólidos, intervino Julia, con una sonrisa genuina. La conversación fluyó con facilidad y Lucas se puso al día con Saray y los demás miembros del elenco. Incluso intercambió algunas bromas con los escritores del programa, Stephen y Christopher, antes de que comenzaran los preparativos para el rodaje. La escena final concluyó. Lucas se demoró, sumergiéndose en la satisfacción agridulce de haber completado el rodaje del episodio. Al despedirse del elenco y el equipo, se tomó un momento para respirar, mientras el peso de su floreciente carrera recaía sobre sus hombros. Su teléfono vibró. Una llamada de Vincent. ¿Listo para escuchar las ofertas? La voz de su agente chisporroteó a través de la línea. Adelante, respondió Lucas, con una mezcla de anticipación y temor revolviéndose dentro de él. Vincent se lanzó a un torbellino de proyectos potenciales. La serie Siete Reinos de Voz provocó un destello de reconocimiento. ¿Podría ser el primer nombre de Juego de Tronos? Vertigo Entertainment quería que él dirigiera su película Abduction. Siguieron otros nombres de estudios, y cada oferta prometía un tipo diferente de atención. Lucas escuchó atentamente, con una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Y qué pasa con las películas independientes? Intervino, su voz traicionando un interés más profundo. Vicente vaciló. Entendía el atractivo de los grandes estudios, sus presupuestos y su mayor alcance. Pero sabía que Lucas ansiaba algo más que fama. Ansiaba la libertad de explorar, traspasar límites, habitar verdaderamente a los personajes. Hay algunos, admitió Vincent, su voz teñida de un suspiro. Los detalló. Proyectos más pequeños con cineastas apasionados, guiones que insinuaban emociones crudas y profundidad psicológica. La sonrisa de Lucas se hizo más amplia. No era ajeno al potencial de las ofertas del estudio. El proyecto Siete Reinos despertó especialmente su curiosidad. Pero como actor, su hambre era algo más que un gran nombre. Anhelaba profundizar en roles que lo desafiaran, que le permitieran experimentar con su habilidad Mind Workshop, perderse verdaderamente en el arte de contar historias. Vincent se movió en su silla, sus ojos escanearon brevemente la pila de guiones y correos electrónicos que tenía ante él. Las ofertas independientes. La electrizante actuación de Lucas en 127 horas obviamente generó repercusiones en la industria, por el hecho de que atrajo la atención no sólo de los principales estudios sino también de cineastas independientes. Tragándose sus reservas, se aclaró la garganta. Muy bien, hablemos de Indie, comenzó, su voz traicionaba un atisbo de entusiasmo forzado. En primer lugar, tenemos el arte de sobrevivir de Gavinis y Archive Pictures. Es una historia sobre la mayoría de edad con un encanto peculiar. Continuó, enumerando cada proyecto con práctica facilidad. Sede Rojen tiene una comedia dramática llamada 50 milésimo o quincuagésimo en la mezcla, podría ser muy divertida. Luego está Lique Crazi, un romance independiente de un recién llegado independiente. E incluso una oferta internacional Mignint in Paris de un estudio francés, premisa intrigante, Vincent recitó los detalles, cada película ofrece una visión de un mundo diferente, un enfoque narrativo diferente. No pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Alguno de estos proyectos independientes realmente lanzaría a Lucas a la estratosfera? Lucas absorbió las palabras de Vincent, su mente bullía con las posibilidades. Algunos proyectos despertaron un interés particular. 50, 50, una comedia dramática con un mensaje identificable, Lique Crazi, un romance independiente que promete intimidad y profundidad, Rive, un thriller elegante y con estilo, y Medianoche en París. Una película extranjera con un toque de fantasía. La emoción crepitaba en el aire. La perspectiva de utilizar su habilidad Mind War Job para evitar estos diversos personajes alimentó su anticipación. Casi podía sentir las emociones, los matices, la esencia misma de cada papel. Cuéntame más, instó Lucas, su voz llena de una mezcla de curiosidad y determinación, luego le contó a Vincent los cuatro proyectos que llamaron su atención. Estos cuatro proyectos me llaman la atención. ¿Qué me puedes decir sobre sus calentarios de rodaje? Vincent entró en detalles, su voz mesurada pero reveladora. Lique Crazi, explicó, apunta a un cambio rápido, estimado en unas cuatro semanas. Se estima que 50 milésimo o quincuagésimo y drive tardarán unas cinco semanas cada uno. Sin embargo, Mignint in París. Podría requerir un poco más de tiempo, extendiéndose hasta siete semanas debido a su intrincado escenario y lugares de rodaje. Lucas tiene un brillo pensativo en sus ojos. Las ofertas de los grandes estudios, por tentadoras que fueran, palidecían en comparación con el potencial artístico que vio en estas películas independientes. Las duraciones de filmación más cortas también fueron atractivas, ya que le permitieron experimentar con múltiples proyectos y superar constantemente sus límites con su habilidad Mind Workshop. Capítulo 94 Regreso a Nueva York recién bajado del avión desde Los Ángeles, Lucas sintió una energía familiar pulsar mientras regresaba a las bulliciosas calles de Nueva York. Su primera parada, el restaurante de Lisa. Abrió la puerta. El lugar parecía prosperar, el aroma de las especias y las carnes chisporroteantes flotaba en el aire. Lucas se acomodó en su rincón habitual, sus ojos escaneando la habitación. Allí estaba Leonard, con el rostro sonrojado por la concentración mientras recibía órdenes. Vislumbró a Leonard regresando a la cocina, luego miró dos veces cuando sus ojos se encontraron. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Leonard mientras se apresuraba. «Mira quién está aquí. Has vuelto». Lucas se rió entre dientes y le devolvió la sonrisa. «Hola, Leonard. ¿Cómo están tú y Lisa? No podría ser mejor. Pero vamos, vamos a ver a Lisa. Ella estará encantada de verte de regreso». Lucas siguió a Leonard y entró en la oficina del gerente. Lisa, perdida en el papeleo, levantó la vista y abrió mucho los ojos por la sorpresa. «Lucas. Has vuelto». Él la sintió con la cabeza y una sonrisa apareció en sus labios. «Acabo de aterrizar. ¿Cómo va todo?» El rostro de Lisa se iluminó. «Vi tu primera película. Fue increíble». «Estabas», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Increíble». Antes de que Lucas pudiera responder, ella lo abrazó cálidamente, irradiando su entusiasmo genuino. Él le devolvió el abrazo torpemente, con un toque de diversión en sus ojos. Leonard conversó con Lucas antes de volver a trabajar, con la esperanza de ponerse al día con Lucas más tarde. Lucas y Lisa hablaron durante un rato mientras los minutos transcurrían, llenos de la reconfortante calidez de la amistad y el familiar zumbido del restaurante. Hablando de la película, a mis amigos les encantó verte en Modern Family. Algunos de ellos son grandes admiradores. La sorpresa cruzó por el rostro de Lucas. En realidad, Lisa asintió con entusiasmo. «Estarían encantados si pudieras conocerlos en algún momento». «¿Estarías dispuesto a hacerlo?» La gratitud de Lucas hacia Lisa por ayudarlo en el pasado aumentó. «Por supuesto. Son tus amigos, después de todo. ¿Cuándo podríamos arreglarlo?» La sonrisa de Lisa se hizo más amplia. «Si estás libre, ¿qué tal mañana?» «Suena bien», estuvo de acuerdo Lucas. «¿Dónde nos encontramos?» La voz de Lisa se hizo más suave. «Un, en realidad, está en el hospital». Las cejas de Lucas se fruncieron levemente. «¿El hospital? ¿Por qué allí?» Lisa respiró hondo. «Mis amigos, son pacientes de cáncer, pasan tiempo con ellos, hablan, juegan, me ofrezco como voluntario para visitarlos regularmente». Lucas parpadeó, una mezcla de confusión y curiosidad lo invadió. «¿Voluntario? ¿Jugar?» «¿Quieres decir?» Lisa se sonrojó de un rosa claro. «Bueno, sí. La mayoría de ellos son niños, con algunos adolescentes». La comprensión apareció en el rostro de Lucas. «Entonces, ¿tus amigos son niños que luchan contra el cáncer?» Lisa asintió, con un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. Al ver a Lucas quedarse en silencio, le preocupaba que pudiera cambiar de opinión. «Si te sientes incómodo, está completamente bien». Lucas la interrumpió con voz firme. «¿Estás bromeando?» «Por supuesto que iré». Los ojos de Lisa se abrieron con sorpresa. En realidad, él asintió con la cabeza y una sonrisa apareció en sus labios. «Al principio me quedé un poco desconcertado, ¿sabes?» Lucas no pudo negar la sorpresa. No sabía sobre la dedicación de Lisa al voluntariado con estos niños. Una ola de calidez y admiración lo invadió. El rostro de Lisa se iluminó de alivio y gratitud. «Gracias, Lucas. Esto significa muchísimo para mí». Charlaron un rato más antes de que Lucas regresara a su apartamento. Lucas esperaba que su apartamento vibrara con la energía habitual de Paul, pero el silencio lo recibió como una canción olvidada. Quizás Paul estaba fuera, haciendo contactos a través de la industria como el Lucas original había descrito a veces en su diario. Después de todo, el hombre tenía más conexiones de las que sugería su comportamiento informal. Lucas se instaló y encendió su computadora. Su cartera de Bitcoin, un remanente de su conocimiento futuro, ya estaba floreciendo, pero la emoción de la seguridad financiera no sufocó el deseo de compartirla con su amigo. Una parte importante de esas monedas digitales pronto llegaría a la billetera de Paul. La siguiente parada fue el conocido edificio IA de Nueva York. Vincent, su agente, lo saludó con un cálido apretón de manos y una sonrisa genuina. Después de intercambiar bromas, se instalaron en la oficina de Vincent, Lucas ansioso por discutir las ofertas de guión que lo esperaban. Lique Crazzi, 50, 50, Mignint in Paris, Tribe e incluso la tentadora perspectiva de Seven Kingdoms de Go. La lista era diversa y emocionante. Lucas comenzó. Estoy interesado en estas cuatro películas, pero programarlas con, podría ser posible, intervino Vincent, con una sonrisa de complicidad jugando en sus labios. Los estudios no son tan rígidos como crees. Los realizadores detrás de estos proyectos, impresionados por tu trabajo en 127 horas, están dispuestos a ajustar sus horarios para tus audiciones, incluso esperar a que confirmes. Lucas parpadeó, sorprendido. En realidad, Vincent asintió afirmativamente. Su gran desempeño parece haber dejado una gran impresión. Una mezcla de emociones invadió a Lucas. Alivio, entusiasmo y un renovado sentido de responsabilidad. Luego, las conversaciones cambian acerca de que Vincent encuentre un gerente para Lucas, mientras que Vincent ofreció algunas opciones dentro de la IA, también advirtió a Lucas que no se apresurara a tomar una decisión. Vincent reconoció el valor potencial de esperar a alguien con conexiones establecidas en Hollywood, alguien que pudiera navegar por las complejidades de la industria y abrir nuevas puertas para Lucas. De vuelta en su apartamento, los cuatro guiones que Vincent le había entregado le hicieron señas. Las horas transcurrieron mientras Lucas profundizaba en cada historia. Lique Cracci lo impresionó por su cruda honestidad, su alejamiento de los clichés azucarados que a menudo dominaban las comedias románticas. La promesa de la película de una representación realista de los desafíos del amor resonó profundamente. A continuación, Rive desafió sus expectativas. A diferencia del frenesí cargado de adrenalina de Fassi Furious, este guión insinuaba una exploración más profunda, una historia donde las persecuciones de autos sirvieron a una narrativa impulsada por los personajes. La intriga era innegable. Luego vino la oferta del estudio francés, Medianoche en París. Lucas quedó cautivado por su premisa, pero una duda persistente lo corroía sobre el final. Aún así, el guión despertó su imaginación y lo dejó con ganas de más. Finalmente, 50-50 abordó el delicado tema de la supervivencia al cáncer. El guión ofrecía una perspectiva única, un personaje llamado Adam atravesando el viaje emocional de un paciente con cáncer. Lucas se sintió atraído por el papel y se preguntó cómo encarnaría la vulnerabilidad y la fuerza de Adam en el taller de la mente. La mención del cáncer despertó un recuerdo. Pensó en Liza, su amiga y ex jefa, y en su dedicación al voluntariado con niños que luchaban contra la enfermedad. Lucas cerró el guión final. Las posibilidades que le aguardaban parecían infinitas y estaba decidido a afrontarlas con ambición y compasión. Capítulo 95 Voluntariado El sol de la mañana iluminaba suavemente la bulliciosa entrada del hospital público y benéfico Bellegue Hospital Center cuando Lucas llegó un domingo. Vio a Liza sentada pacientemente en un banco público, con el rostro marcado por una silenciosa preocupación. Una cálida sonrisa iluminó sus rasgos cuando lo vio y le saludó suavemente con la mano. Su conversación fluyó con facilidad cuando entraron juntos al hospital. La recepcionista, una mujer de ojos amables y una sonrisa familiar para Liza, los saludó calurosamente. Cuando se volvió hacia Lucas, un destello de confusión cruzó por su rostro. Liza, sintiendo el cambio, intervino rápidamente. «Él también está aquí para visitar a los pacientes como voluntario hoy conmigo», explicó. La comprensión apareció en el rostro de la recepcionista mientras les hacía un gesto para que siguieran adelante. Mientras caminaba por el pasillo brillantemente iluminado, Lucas no pudo evitar sentirse atraído por los sonidos de risas y charlas que resonaban en una habitación cercana. En el interior, un grupo de niños y adolescentes bullían de actividad, algunos acurrucados alrededor de un colorido juego de mesa, otros absortos en sus consolas portátiles. El vibrante saludo de Liza provocó una onda en la habitación, llamando la atención y haciendo sonreír a los rostros. Un niño de apenas seis años y con gorro, sorprendió a Lucas lanzándose hacia Liza en un alegre abrazo. Los otros niños hicieron lo mismo, colmándola de afecto, mientras que los adolescentes ofrecieron tímidas sonrisas de reconocimiento. La calidez de la escena invadió a Lucas, teñida de diversión cuando notó a los adolescentes agarrando consolas portátiles. Cuando los niños y adolescentes dirigieron su atención hacia él, vio un destello de reconocimiento en varios ojos. Un joven llamado Jonathan, apenas conteniendo su entusiasmo, soltó. «Oye, ¿no eres Dylan?» «De ninguna manera, Jonathan», intervino Nicole, una niña de ocho años con coletas brillantes, sacudiendo la cabeza. Simplemente se parece a él. Dylan no estaría aquí. Sin inmutarse, Jonathan caminó hacia Lucas, con sus ojos marrones brillando. «Sé que eres tú, hermano mayor Dylan. Vamos, persigue a la hermana mayor a ley». Los niños pululaban alrededor de Lucas, su bulliciosa energía era contagiosa y abrumadora. Liza observó la escena con una sonrisa de complicidad y la diversión bailando en sus ojos. «La hermana mayor a ley es mala», dijo otro niño, James. «Ella te dejó». «Sí, ruégale otra vez que te acepte, hermano mayor». Ryan, el pequeño comediante, añadió con una sonrisa traviesa. Lucas sintió que una oleada de sorpresa lo invadía. Esta situación no la esperaba en absoluto. Marian, una adolescente larguirucha con un mechón morado en el pelo, dio un paso adelante. «Chicos, déjenlo en paz. Modern Family es solo un espectáculo. En realidad no es Dylan». Jonas, el adolescente tranquilo con los auriculares perpetuamente colgados del cuello, asintió con la cabeza. «Sí, él es simplemente el actor que lo interpretó». Los niños más pequeños, inicialmente reacios, empezaron a murmurar entre ellos. Algunos, quizá los más maduros, parecieron aceptar esta explicación. Al ver su confusión, Lucas no pudo evitar sonreír con ironía. «No os preocupéis, pequeños», les aseguró, arrodillándose a su nivel. «El hermano mayor Dylan y la hermana mayor Alei resolverán las cosas. Solo confía en mí». Sus palabras provocaron un coro de chirridos emocionados. «En realidad, hurra. Volveremos a ver al gran hermano Dylan en Modern Family». Liza se echó a reír ante su entusiasmo y el sonido resonó por el pasillo. Incluso los estoicos adolescentes esbotaron una sonrisa, incapaces de resistir la alegría contagiosa de los niños. El tiempo pareció desvanecerse mientras Lucas interactuaba con los niños. Su sorpresa y entusiasmo iniciales se transformaron gradualmente en una sensación de comodidad con la compañía de Lucas. Liza observó con una sonrisa, mientras Lucas puede ver un indicio de celos juguetones en los ojos de Liza burlándose de él mientras los niños se acerraban a él, compitiendo por su atención. «Hermano mayor Lucas», dijo una vocecita, «¿Puedes cantarnos perfecto?» Como en el programa. Lucas se rió entre dientes, revolviendo el cabello del niño. «Está bien, pequeña». «¿Por qué no?» Su acuerdo provocó aplausos del grupo, incluso provocando miradas curiosas de los adolescentes. Cuando la voz de Lucas llenó la habitación, una enfermera que doblaba la esquina se detuvo en seco, con los oídos alerta. La melodía era inconfundible, «¿Y el cantante y podría serlo?» Vacilante, se acercó y el reconocimiento apareció en su rostro. No había dudas. Era Lucas, el actor que interpretó a Dylan en Modern Family. Una mezcla de sorpresa y deleite enrojeció sus mejillas. Cuando la última nota se desvaneció, la sala estalló en aplausos. Liza aplaudió con entusiasmo y sus ojos brillaron. Pero los niños no habían terminado. Con su imaginación zumbando, dirigieron sus miradas ansiosas hacia ambos adultos. «¿Es la hermana mayor Liza tu nueva novia?» Después de la hermana mayor Alei, el hermano mayor Lucas, soltó un niño, provocando un coro de risitas. Un sonrojo subió por las mejillas de Liza mientras golpeaba juguetonamente el brazo del niño. Lucas soltó una carcajada al escuchar las curiosas preguntas de los niños y se unió al alegre intercambio. Simplemente siguió el juego y juguetonamente pasó su brazo sobre el hombro de Liza, provocando una sonrisa nerviosa pero divertida de ella. Los niños vitorearon y su inocente alegría llenó el aire. Las despedidas se sentían pesadas en el aire mientras Lucas y Liza se preparaban para salir de la habitación. Las risas y las charlas se atenuaron, reemplazadas por una tranquila comprensión de despedidas tácitas. Lucas sintió una punzada en el pecho al ver que las expresiones previamente alegres de los niños se suavizaron ligeramente. Liza les aseguró su regreso y les prometió con una cálida sonrisa. «Los veré a todos pronto, ¿de acuerdo?» Varias voces se alzaron. «¿Traerás también al gran hermano Lucas?» Liza, incapaz de hablar por él, miró a Lucas con una pregunta en su mirada. Él la miró a los ojos y una silenciosa comprensión pasó entre ellos. «Volveré», declaró con voz firme pero gentil. Un grito colectivo de emoción llenó la habitación. «¿En realidad?» Nicole intervino, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Lucas asintió y su sonrisa se hizo más amplia. «¿En realidad?» Los niños se adelantaron y sus voces se superpusieron en un aluvión de peticiones. «¿Promesa de Meñique?» «Juro por una promesa del Meñique». Lucas no pudo evitar reírse de su entusiasmo. Extendió su dedo Meñique, uniéndolo con el de ellos uno por uno. «Meñique lo prometo», confirmó, «volveré tan pronto como tenga algo de tiempo libre». «¿Tiempo libre?» «¿Cuándo es eso, hermano mayor?» Preguntó Jonathan, con el ceño fruncido por la confusión. Lucas sonrió y prometió. «Seguro que volveré». «Pero no demasiado pronto, verás, Big Bro tiene bastante trabajo que hacer». Algunas caras cayeron, con la decepción reflejada en ellas. «Al igual que mis padres», murmuró Ryan, con un toque de amargura en su voz. Otros niños murmuraron de acuerdo, su breve momento de alegría teñido con la realidad de su situación. A pesar del momento de abatimiento, la promesa de Lucas había dejado una chispa de felicidad en sus ojos. Al salir del hospital, Lucas llevaba un peso silencioso en el corazón. Contrariamente a sus expectativas, los rostros de los niños y adolescentes que conoció no estaban marcados por la desesperación. En cambio, una chispa de esperanza brilló en sus ojos, tan vibrante como los colores del juego de mesa que jugaban. Sus risas resonaron débilmente, un testimonio del espíritu tenaz que se negó a dejarse dominar por la enfermedad. Sin embargo, bajo la superficie a esa alegría, Lucas sintió una profunda comprensión. Estas almas jóvenes, agobiadas por desafíos que él apenas podía comprender, tenían una tranquila conciencia de sus circunstancias. Fue una dualidad lo que lo llamó la atención. La resiliencia que les permitía jugar con despreocupación y abandono y la madurez que nace al enfrentar su propia mortalidad. Tampoco había previsto su fe inquebrantable. Había imaginado que el cinismo echaba raíces, cuestionando un poder superior ante tal sufrimiento. Pero sus ojos contenían una creencia silenciosa, un destello de algo más grande que ellos mismos que los sostenía, desde el momento en que Lucas se llevaba bien con ellos, su postura en sus creencias era obvia. En su inocencia, comprendieron el valor de la vida de una manera que muchos adultos, protegidos de las duras realidades, nunca podrían entender. Fue testigo de cómo la esperanza luchaba contra la duda, la resiliencia vencía el miedo y la fe ofrecía consuelo en los rincones más oscuros. Estos niños, estos adolescentes, no sólo eran valientes. Eran guerreros que libraban sus batallas con una gracia que de alguna manera lo humillaba. Capítulo 96 Conexiones al salir del Hospital Bellegüe Con las emociones agitadas, Lucas regresó a su apartamento. La visión de los valientes niños que luchaban contra la enfermedad había desencadenado un profundo deseo de ayudar. Decidió aportar una parte importante de sus ingresos al hospital. Su reciente participación en el proyecto cinematográfico Inception había sido un éxito, generando unos ingresos considerables de 570 mil dólares. Aunque la oferta inicial era de 700 mil dólares, las deducciones por su agencia, la representación de Vincent y los impuestos habían reducido la suma final. Sin embargo, Lucas confiaba en su capacidad para reponer estos fondos a través de próximos proyectos que ya había planeado audicionar. Impulsado por la empatía, no perdió el tiempo y se puso en contacto con Vincent. Le ordenó a su agente que asignara 200 mil dólares de sus ganancias recientes al hospital Bellebue, destinados específicamente a su ala de cáncer pediátrico. Sabía que esto no borraría el dolor, pero podría ofrecer algo de consuelo y apoyo a esos jóvenes y valientes guerreros. El grito de sorpresa de Vincent resonó en el auricular. Lucas, ¿hablas en serio? ¿Donar 200 mil dólares? Siguió un momento de silencio, mientras Vincent probablemente procesaba la inesperada petición. Después de todo, el dinero de Lucas era suyo para hacer con él lo que quisiera, pero se trataba de una cantidad significativa, especialmente dirigida a una causa cercana a su corazón. Entendido, Lucas, respondió finalmente Vincent. Los datos de su cuenta bancaria están seguros conmigo y me aseguraré de que la donación llegue al hospital rápidamente. Lucas apreció el profesionalismo de Vincent. Gracias, Vicente. Entonces Vincent preguntó, ¿Y bajo qué nombre? Hagamos de este nuestro primer esfuerzo filantrópico oficial, reflexionó Lucas. LK Charity. ¿Qué opinas? LK Charity, repitió Vincent, añadió. ¿Estás seguro de que quieres hacer público esto? Lucas consideró esto por un momento. Ser el centro de atención no era algo que anhelara, pero tal vez la transparencia tuviera poder. Tal vez no ahora, decidió. Empecemos poco a poco. Pero sí, eventualmente quiero que se sepa. Esta no será la última vez que lo hagamos, Vincent. La conversación terminó y, con un sentido de propósito instalado en su interior, Lucas partió para buscar a Samantha en el bar donde trabajaba. El bar vibró con un zumbido bajo cuando Lucas entró, buscando a Samantha. Examinó la habitación poco iluminada, el aroma del bourbon y la risa llenaron sus sentidos. Entonces, la vio. No detrás de la barra como se esperaba, sino en el escenario, bañada por los reflectores, su voz llenando la habitación con una melodía conmovedora. Se acomodó en un asiento, atraído por la cadencia familiar de su música. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron y no pudo evitar notar un cambio sutil en Samantha. Había una nueva madurez en sus ojos, una tranquila confianza que parecía emanar del escenario. Sin embargo, su encanto juvenil permaneció. Cuando la última nota se desvaneció, estallaron los aplausos y Lucas sonrió y llamó su atención. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que apareciera el reconocimiento. Un sonrojo subió por sus mejillas mientras se excusaba del escenario y le pasaba el micrófono a un colega. Se acercó a Lucas con una sonrisa genuina. Lucas. ¡Qué sorpresa! No esperaba que regresaras. Su risa tenía un toque de calidez. Y viceversa. ¡Feliz de verte, Samantha! Intercambiaron saludos y una cómoda familiaridad se instaló entre ellos. Un puchero juguetón tocó sus labios. Teníamos una promesa, ¿recuerdas? ¿Grabar tus canciones? Desapareciste durante meses, dejándome colgado. La risa de Lucas era de disculpa. Me temo que la agenda es apretada. Pero es por eso que estoy aquí. ¿Aún estás interesado en grabar? Su sonrisa se amplió. ¡Oh, definitivamente! De hecho, estaba a punto de preguntarte lo mismo. Luego añadió. Hablando de eso, 127 horas me hizo llorar, una sonrisa genuina apareció en los labios de Lucas. Pasaron los siguientes minutos profundizando en la película, mientras Samantha lo acosaba con preguntas sobre el proceso detrás de escena. Finalmente, desvió la conversación hacia el propósito original de su visita. Entonces, sobre esas grabaciones, a medida que fluía la conversación, los oídos de Lucas se animaron ante el nombre que Samantha mencionó. Electric Lady Studios. Lo conocía bien. Un espacio de grabación legendario lleno de historia, que había acogido a artistas como John Lennon y Jimi Hendrix. Inicialmente, Lucas había asumido que las conexiones de Samantha eran más locales con la escena de los bares, pero esto insinuaba algo más amplio. Entonces Samantha explicó. En realidad, no es mi conexión. Mi tía, Elena Rodes, también gerente del bar, tiene conexiones con el gerente del estudio Electric Lady Studios. El nombre Elena Rodes le trajo un recuerdo a Lucas. Recordaba vagamente a una mujer de unos 30 años, la gerente del bar, que se había acercado a él después de una breve actuación en el bar hace varios meses. Casi había olvidado el breve encuentro y la tarjeta de contacto debía estar todavía en los bolsillos de sus pantalones que usó ese día. Siguiendo el ejemplo de Samantha, se acercaron a Elena, que estaba junto a la barra, supervisando el desarrollo de la velata. El reconocimiento apareció en su rostro cuando Lucas se acercó. Este era el joven con la voz cautivadora, aquel cuya canción había permanecido en su mente desde entonces. ¡Hombre joven! Después de un momento, exclamó, con una cálida sonrisa extendiéndose por sus rasgos. ¡Es tan bueno verte de nuevo! Todavía recuerdo esa hermosa canción que cantaste. Lucas se rió entre dientes, un poco halagado. Gracias, te lo agradezco. En realidad, Samantha justo me estaba comentando sobre la posibilidad de grabar en Electric Lady, mientras Lucas, Samantha y Elena profundizaban en los detalles de la grabación, surgió un pequeño problema. Está bien, anunció Elena, haré todo lo posible para comunicarme con el director del estudio ley y programarlo. El rostro de Lucas decayó levemente. Entonces, ¿no hay posibilidad de grabar mañana? Samantha se hizo eco de su decepción. Elena se rió entre dientes, entendiendo su entusiasmo. The Electric Lady es un lugar bullicioso, con artistas reservados con días de anticipación. Incluso con conexiones, lo mejor que puedo hacer es programarte. Lucas entendió. Por supuesto, asintió. Es completamente razonable. El problema es que, además, mañana mi agenda se verá saturada. Podría tener un próximo proyecto cinematográfico que podría mantenerme ocupado durante semanas, tal vez incluso meses en el rodaje, dependiendo de los resultados de la audición si soy elegido para filmar. En el proyecto, e incluso si no soy elegido, hay otros proyectos que estoy siguiendo activamente. ¿Tus proyectos de audición? Elena estaba un poco confundida. Al ver el desconcierto de su tía, Samantha intervino. Lucas es actor, tía Elena. Los ojos de Elena se abrieron al darse cuenta. Un actor, ¿eh? Interesante, hizo una pausa, contemplando. De todos modos, hablaré bien con el gerente del estudio. Solo mántenme informado sobre tu disponibilidad contactándome, mis datos de contacto siguen siendo los mismos que los de la tarjeta de contacto que te di, y luego encontraremos un ventana que funciona para todos. Lucas vaciló, sintiéndose avergonzado. Uh, en realidad, yo, perdí la tarjeta de contacto que me diste hace meses. Una risa compartida llenó el aire. Elena puso los ojos en broma y le entregó otra tarjeta. Aquí hay otro. Esta vez, trata de no extraviarlo. Lucas aceptó la tarjeta con una sonrisa ligeramente avergonzada. Capítulo 97. El nuevo proyecto de Lucas. El sol de la mañana tinó las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York con un brillo cálido mientras Lucas se apresuraba hacia la oficina de Vincent. Su mente estaba llena de anticipación. Hoy, estaría hablando de su búsqueda de la película independiente Lique Crassi, dirigida por el cineasta independiente Drake Doremus. Con otros proyectos aún en trámite, Lique Crassi ofrecía una ventaja única. La flexibilidad. La producción de pequeño presupuesto ofreció una inmediatez tentadora. Un elenco, una cámara y un equipo dedicado. Eso es todo lo que se necesita para iniciar oficialmente el proyecto. Sin embargo, la intrincada trama de este drama romántico exigió una profunda inmersión por parte de los actores. Los ensayos probablemente consumirían una parte importante de su tiempo. Esto no sería un desafío para Lucas, no con el extraordinario truco a su disposición. El Mind Workshop. Esta habilidad única le permitió ponerse en la piel de su personaje, Jacob. A través de la inmersión, Lucas puede entrar en los rincones más profundos de su conciencia. Dentro del Mind Workshop, la historia y sus personajes cobraron vida. Los fondos se materializaron, las figuras interactuaron y se desarrollaron escenas improvisadas, todas adaptadas a la perspectiva de Jacob. Se convirtió en un campo de entrenamiento, un espacio donde Lucas podía explorar los matices de su papel, refinando cada uno de sus gestos y emociones. Mientras la película independiente Lique Crassi estaba en marcha bajo la visión de Drake Doremus, el casting seguía siendo una pieza crucial que faltaba. Doremus, inspirándose en sus propias experiencias de vida, inicialmente se inclinó por Anton Yelchin, una estrella en ascenso conocida por su papel en Star Trek. Sin embargo, su amigo John, un miembro clave del dedicado equipo, accidentalmente cambió su decisión. John instó a Doremus a ver una película independiente que está ganando popularidad en el círculo del cine independiente, no sólo por sus titulares controvertidos sobre los desmayos del público, sino también por la actuación excepcional de un joven actor llamado Lucas Knewt. Doremus, inicialmente escéptico ante el revuelo que rodeaba a un actor desconocido, decidió darle una oportunidad a la película. A medida que se desarrollaba la película, se sintió profundamente conmovido. A pesar del formato poco convencional de espectáculo unipersonal, la interpretación de Lucas de Aaron Ralston lo afectó. Intrigado, Doremus profundizó en la filmografía de Lucas. Descubrió el encanto juvenil de Lucas en Modern Family y vio destellos de talento en bruto en un clip reciente de Youtube que está llamando la atención, mostrando a Lucas cantando perfect, como Dylan en uno de los episodios de Modern Family ya visto por cientos de miles. Un cambio comenzó a ocurrir dentro de Doremus. El atractivo inicial del poder estelar establecido de Yelchin comenzó a desvanecerse en comparación con el potencial que vio en Lucas. La capacidad del joven actor para transmitir emociones complejas con un diálogo mínimo, su presencia en la pantalla y su talento musical. Estas eran las cualidades que Doremus necesitaba para Jacob. Con una nueva convicción, Doremus tomó una decisión. Cambió su atención de Yelchin a Lucas Knewt, creyendo que había encontrado al actor adecuado para encarnar a Jacob. Aunque innegablemente talentoso, todavía era un rostro relativamente desconocido en comparación con el ya establecido Anton Yelchin. Sin embargo, Trake Doremus sentía una convicción inquebrantable sobre su elección. Después de todo, las películas independientes prosperaban tomando riesgos, y si Lucas podía cumplir la audición, sólo solidificaría el instinto de Doremus. Además, Lucas ya estaba ganando impulso. El éxito de taquilla de 127 horas sirvió como testimonio de su potencial, y su actuación resonó en el público. Su estrella estaba en constante ascenso y Doremus lo reconoció. Mientras tanto, el proceso de casting estaba en curso. Varios actores, tanto consagrados como recién llegados, se habían acercado a Doremus, ansiosos por ser parte de la película, ya que estaban realmente interesados en la premisa de la película. Entre ellas destacaron dos actrices, Felicity Jones y Jennifer Laurence. Doremus los había buscado personalmente, atraído por su talento y potencial. Había enviado guiones a sus agentes y, hasta el momento, sus actuaciones en las audiciones lo habían dejado impresionado. Felicity, con su intensidad emocional, y Jennifer, con su cautivadora presencia en pantalla. Con el guión entregado a la agencia de Lucas hace una semana, la anticipación carcomía a Trake Doremus. ¿Consideraría siquiera el joven actor su película independiente, Lique Crassi? Si bien Doremus confiaba en su elección, tenía algunas dudas. Doremus no fue ingenuo. Sabía que Lucas estaba en el radar de varios estudios. Su actuación en 127 euros obtuvo elogios de la crítica, e incluso su pequeño pero encantador papel en Modern Family y el clip viral de Perfect lo impulsaron a la atención del público y consolidaron aún más su potencial. Lucas, a los ojos de los expertos de la industria, no era sólo una cara nueva. Era una estrella en ascenso. Aún no había alcanzado las alturas de otros actores jóvenes, pero su talento en bruto, junto con su musicalidad inherente, lo convertían en una propuesta atractiva. Y luego estaba el innegable factor del costo. Lucas todavía era relativamente asequible en comparación con sus pares establecidos. Este mismo aspecto lo hizo aún más atractivo para los estudios que buscaban maximizar sus ganancias. Una ola de ansiedad invadió a Trake Doremus a medida que pasaban los días sin noticias de la agencia de Lucas Knitt. ¿Había llegado su guión al joven actor? ¿Estaba Lucas siquiera interesado en el papel de Jacob en Liquecraci? Doremus sabía que otros estudios estaban rodeando a Lucas, atraídos por su poder de estrella en ascenso. Justo cuando la duda empezaba a surgir, su teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba a ella de Vincent Smith y una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Doremus. Vincent era el agente de Lucas. Después de un cordial intercambio de saludos, las palabras de Vicente trajeron un alivio inmediato. Trake, anunció, Lucas está entusiasmado con el guión y interesado en audicionar para Jacob. Está despejando su agenda y apuntando a estar en Los Ángeles mañana y probablemente presentarse en el lugar de la audición mañana o en los próximos días. La emoción de Doremus se desbordó. Fantástico. Tenemos un espacio exclusivo creado en el centro de Los Ángeles. Déjame saber dónde puedo enviar los detalles. Ya ha reservado un vuelo, se rió Vincent. Solo pasa la ubicación. Lucas estará allí. Doremus colgó, una oleada de alivio lo invadió. La espera había sido agonizante, pero el enfoque proactivo de Lucas lo llenó de optimismo. Sabía que la competencia era feroz, pero ver el interés de Lucas por una película independiente más pequeña como Lique Crassi, a pesar de los otros proyectos más importantes que probablemente se le ofrecieron al joven actor, le conmovió el corazón. Capítulo 98. Traque en la oficina del director ejecutivo del Hospital Bellegüe de Nueva York, el director ejecutivo Gary recibió una noticia que despertó su curiosidad. El director de desarrollo del hospital le informó con entusiasmo sobre una donación sorpresa. 200.000 dólares destinados específicamente a los pacientes jóvenes de la sala de cáncer. ¿El de Cat Charity? Ese nombre no me suena, le comentó Gary a su secretaria, quien confirmó que ella tampoco había oído hablar de ellos. Intrigado, pero consciente del procedimiento, Gary dirigió los fondos al departamento correspondiente. El dinero, claramente destinado a pacientes jóvenes que luchan contra el cáncer, ofrecía una flexibilidad muy necesaria. Si bien 200.000 dólares podrían potencialmente ayudar a dos o tres pacientes jóvenes que luchan contra el cáncer durante un año, obviamente no sería suficiente para todo el grupo. Sin embargo, la naturaleza caritativa del Bellegüe Hospital significó que recibiera donaciones regularmente de varias organizaciones, lo que les permitió acumular fondos y apoyar integralmente a los jóvenes pacientes con cáncer. La contribución de El Cat Charity, aunque inesperada, fue una adición bienvenida a los esfuerzos en curso. Gary, como alguien que tuvo un hijo con cáncer en el pasado, quedó profundamente conmovido por la generosidad de El Cat Charity. entendió el inmenso impacto que una donación de este tipo podría tener en estas familias que luchan contra una enfermedad difícil. Las ruedas del avión de Lucas besaron la pista de Los Ángeles y el sol de California le dio una cálida bienvenida. Al salir del aeropuerto, paró un taxi, ansioso por llegar a su destino. Mientras se acomodaba en el asiento trasero, lo recorrió una sacudida de reconocimiento. «¡Shawn!» exclamó, con la sorpresa dibujando en su rostro. El corpulento conductor se rió entre dientes. «Lucas! Pensé que no me reconocería, señor!» Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Lucas. No había visto a Shawn en meses, pero su último encuentro, donde generosamente le había ofrecido a Lucas su tarjeta de contacto, se sintió extrañamente fresco. El siguiente viaje estuvo lleno de bromas amistosas. «¿Cómo te trata la vida, hombre?» Preguntó Lucas, adaptándose al cómodo ritmo de la conversación. «No está mal», respondió Shawn, conduciendo el taxi por la calle de la ciudad. «Sigo persiguiendo tarifas, igual que siempre». La conversación continuó sin problemas. A medida que se acercaban al destino de Lucas, resurgió la oferta de Shawn. «Lucas», dijo, con un toque de seriedad en su voz, «mi oferta sigue en pie. Necesitas un conductor personal, ya sabes a quién llamar». Lucas consideró la oferta y apreció la lealtad de Shawn. «Te lo agradezco, hombre». «Pero, sinceramente, todavía no soy gran cosa». Shawn se rió de buena gana. «¿Gran cosa? ¿Eres actor, no? No te subestimes». Lucas sonrió y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Todavía no es exactamente una lista, pero tal vez algún día». Intercambiaron algunas palabras más antes de que Lucas llegara a su destino. Cuando salió, se giró, con una sonrisa en sus labios. «Tendré en cuenta tu oferta, Shawn». «Gracias por el viaje». Shawn saludó con una sonrisa. «En cualquier momento, amigo». «En cualquier momento». El encuentro dejó una calidez persistente en el corazón de Lucas mientras caminaba hacia el lugar de la audición. El sol de los ángeles caía a plomo sobre Lucas mientras recorría las bulliciosas calles, su destino. Un pintoresco café donde conocería a Drake Doremus, el director independiente. Al entrar al café, lo recibió el aroma del café recién hecho y de los pasteles calientes. El espacio bullía de conversaciones y del rítmico ruido de tazas y cucharas. Lucas escaneó la habitación, sus ojos buscando a Drake. Y entonces, allí estaba, Drake Doremus, acurrucado en una mesa de la esquina, Lucas se acercó. Antes de que Lucas pudiera articular un saludo, los ojos de Drake se encontraron con los suyos. «Lucas caballero», gritó, su voz tenida de sorpresa. Lucas, un poco sorprendido de que el director lo reconociera a pesar de ser un actor relativamente nuevo, respondió. «Ese soy yo». Doremus mostró una ligera sonrisa. «Encantado de conocerte». «Soy Drake Doremus, el director de este pequeño proyecto». Lucas se rió entre dientes, apreciando la alegría. «Un placer conocerlo, señor Doremus». «Aquí no hay formalidades», Drake agitó una mano con desdén. «Llámame Drake y te llamaré Lucas». Lucas respondió. «Está bien, Drake», dijo, y su voz adquirió un toque de confianza. Una cálida risa escapó de los labios de Drake, disipando momentáneamente la tensión inicial. «Bueno, Lucas», comentó con voz genuina, «eres aún más guapo en persona». Lucas dejó escapar una risa sorprendida. «¿En serio? Eres la primera persona que dice eso». Drake volvió a reírse, fingiendo una ofensa fingida. «Vamos, hombre, prácticamente te irrarías en canto», bromeó. Mientras continuaban su conversación, Drake no pudo evitar mirar furtivamente a Lucas, observándolo discretamente. Notó los rasgos juveniles del joven, el carisma innegable que irradiaba. Si bien el cabello rubio y los ojos azules de Lucas contrastaban con el cabello oscuro que Jacob imaginaba en el guión, algo en él resonó en Drake. La actuación de Lucas en 127 horas quedó grabada en su mente, un testimonio de la cruda intensidad y profundidad que podía aportar a un papel. Después de un rato de bromas alegres, Lucas profundizó en el guión de Drake Crassi. «No lo tomes a mal, Traque», comenzó con cautela, pero encontré el guión un poco tosco. Sentí que podría beneficiarse de un poco de improvisación. Traque fácilmente asintió con la cabeza. «Tienes toda la razón», admitió, con un toque de vergüenza en su voz. «Honestamente, imagino que el elenco tendrá mucha libertad para improvisar dentro del marco de la escena». Se rió entre dientes con autocrítica. «Restricciones presupuestarias, ¿sabes?» «No podía permitirme un equipo completo de escritores». Las cejas de Lucas se alzaron sorprendida. «¿Estás diciendo que estás abierto a la improvisación sobre el terreno durante el rodaje?» Traque sonrió, con un brillo de emoción en sus ojos. «Sí, quiero que la película se sienta cruda y auténtica, y confío en que mis actores aportarán sus propias interpretaciones únicas a los personajes». Lucas estaba realmente interesado. Había dependido en gran medida del Mind Workshop, un método de entrenamiento que le había resultado muy útil en su carrera, particularmente en 127 Ours. Allí, la intensa atención puesta en el aislamiento de Aaron se había reflejado perfectamente en las simulaciones internas del taller. Pero Lique Krati fue diferente. No fue un espectáculo de un solo hombre. Exigía una representación matizada de las complejas emociones de Jacob, algo que el taller, con su enfoque en personajes individuales, luchó por capturar. Lucas se dio cuenta del meollo de la cuestión. The Workshop se destacó en la creación de personajes internamente consistentes, pero carecía de la fluidez de las emociones humanas reales. Su formación como Jacob había dado como resultado un individuo creíble, pero faltaba algo crucial. El amor. Ana, de The Mint Workshop, aunque fiel al guión, no pudo replicar el amor genuino, desordenado y en constante evolución que definió la relación de Jacob. Estaba claro que Lucas necesitaba algo más que complejas construcciones de personajes. Necesitaba comprender la naturaleza confusa, contradictoria y en constante cambio de la conexión humana real, en particular el amor romántico. Capítulo 99 Compensando la deficiencia del tramposo. En el café, Lucas con Draque habló sobre el proyecto, en lugar de confiar únicamente en el guión y su formación en Mint Workshop, Lucas optó por profundizar más, buscando una comprensión más personal de Jacob. Draque, comenzó, mencionaste basar a Jacob en ti mismo. ¿Estarías dispuesto a compartir algunas de tus propias experiencias? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Draque ante la pregunta de Lucas. Tomó un sorbo pensativo de su café, el gesto mezclado con una sutil vacilación. Es una petición interesante, Lucas, comenzó finalmente, su voz teñida de una compleja mezcla de emociones. Me basé en Jacob en muchas experiencias, algunas más personales que otras. Suspiró, con un leve cansancio en sus ojos. Supongo que compartir algo no estaría de más. Jacob es un personaje complicado, comenzó con una voz cálida y atractiva. Se cae fuerte y rápido, tal como lo hice yo con Niana. Éramos jóvenes, imprudentes y movidos por la pasión, vivíamos en ciudades diferentes, impulsados por fines de semana robados y llamadas nocturnas. Draque hizo una pausa y su mirada se desvió por la ventana del café como si reviviera los recuerdos. Pero la distancia tiene una manera de poner a prueba incluso los vínculos más fuertes, continuó, con un toque de nostalgia arrastrándose en su voz. Nos anhelábamos el uno al otro, pero la realidad tenía su propia agenda. Las carreras, las expectativas familiares, la vida nos empujaban en direcciones diferentes. La voz de Draque bajó mientras profundizaba en el pasado, cada palabra teñida con el dolor distante de un amor perdido. Cuatro años, murmuró, de ida y vuelta, la distancia se extiende entre nosotros como una banda elástica, uniéndonos sólo para separarnos de nuevo. Al final, sucedió lo inevitable. Simplemente, no funcionó, concluyó, su voz apenas era un susurro. Lucas escuchó atentamente, su expresión pasó de la curiosidad a la inquietud. Había pasado media hora, interrumpida sólo por los recuerdos de Draque y el tintineo de las tazas de café. No pudo evitar sentir un nudo de malestar en el estómago. Si bien es innegable que la historia de Draque pintó una imagen vívida del paisaje emocional del personaje de Jacob en la mente de Lucas, algo se sentía incongruente. La crudeza de las emociones, la vulnerabilidad puesta al descubierto, contrastaban marcadamente con la precisión controlada a la que Lucas estaba acostumbrado a través del Mind Workshop. Se sentía confuso, real e inquietantemente desconocido. Draque se rió entre dientes, notando el ceño fruncido de Lucas. Parece que no has tenido mucha experiencia con la montaña rusa del amor, ¿eh? Dijo, con una ligera burla en su voz. Lucas ofreció una sonrisa vacilante. Tienes razón, admitió. Por eso quería escuchar tu historia. Draque suspiró, un destello de duda nubló sus ojos. Bueno, siempre está mi co-guionista, ven. Tuvo una experiencia similar. Tal vez escuche otra perspectiva, te lo agradezco, interrumpió Lucas, sintiendo la menguante confianza de Draque. Pero, sinceramente, me has dado material más que suficiente para analizar. Draque pareció sorprendido, un destello de esperanza renovada brilló en sus ojos. Sabes, además de mis dudas personales, comenzó con un toque de incomodidad en su voz, en realidad aún no he visto tu audición oficial. ¿No lo has hecho? Repitió Lucas, levantando una ceja. Pensé que por eso nos conocimos aquí. Draque se rió tímidamente. Bueno, sobre eso, alquilé una sala para las audiciones, pero todo terminó más temprano hoy. Mira, las cosas estaban un poco apretadas financieramente, una ola de diversión invadió a Lucas. Miró alrededor del café, observando las miradas curiosas y la bulliciosa actividad. Estaba en serio a punto de actuar aquí. Sin embargo, cuando se encontró con la mirada seria de Draque, lo absurdo de la situación se desvaneció. Cerró los ojos y respiró hondo. El Mind Workshop, un truco en el que había confiado mucho, de repente se sintió insuficiente. Aprovechando una reserva diferente dentro de él, Lucas se concentró. El café se apagó y el ruido se silenció. En su mente, sólo quedaba Draque, su conversación se transformó en una escena del guión. Con una nueva flexibilidad, se deslizó en la piel de Jacob, canalizando toscamente la agitación y la confusión que Draque había descrito tan vívidamente. Si bien la interpretación de Lucas de Jacob inicialmente se sintió tosca debido a su falta de experiencia personal con el amor, su interpretación de la esencia juvenil del personaje fue innegablemente cautivadora. Mientras Lucas asumía el papel, Draque observaba asombrado, impresionado por la velocidad y profundidad de su inmersión. Aún más impresionante fue la capacidad de Lucas para ignorar las distracciones del bullicioso café. Las personas que los rodeaban, inicialmente ajenas, centraron su atención en la actuación improvisada que se desarrollaba ante ellos. Sin embargo, Lucas permaneció imperturbable, su enfoque nítico mientras canalizaba la agitación y la confusión de Jacob. Draque, inicialmente decepcionado cuando escuchó del propio Lucas que le faltaba una experiencia amorosa en el mundo real que era importante para su película, sintió que sus dudas se disipaban. El talento puro y la dedicación que irradiaba Lucas reavivaron su confianza en su elección. El café contuvo la respiración cuando las últimas palabras de Lucas resonaron. Se prolongó un silencio de asombro, roto solo por el suave murmullo de susurros sorprendidos. Lucas y Draque intercambiaron miradas antes de salir a la bulliciosa calle. Realmente me sorprendiste, se rió Draque, limpiando un rastro de humedad de su ojo. No pensé que usarías todo el café como escenario. Lucas sonrió tímidamente. Lo siento. Simplemente pensé que no podrías alquilar otra sala para las audiciones y realmente quería mostrarte lo que podía hacer. Draque se rió, un sonido sincero y genuino. No, no, fue genial. La verdad es que el único papel que quedaba era el de Jacob, así que técnicamente eras el único que quedaba por audicionar. Podrías haber esperado y podrías haber audicionado en mi lugar, no estoy tan limitado. Para permitirme un lugar decente en Los Ángeles. Un leve sonrojo subió por el cuello de Lucas. Había estado tan concentrado en encarnar a Jacob que no había considerado la naturaleza poco ortodoxa de su actuación improvisada. Sin embargo, el alivio lo invadió mientras Draque continuaba. Esos cinco, siete minutos fueron suficientes. Sabía que tienes el potencial, el actor que estaba buscando, Jacob. Una sonrisa apareció en el rostro de Draque. Es hora de informar al resto del elenco y al equipo. Con el casting completo, finalmente podremos comenzar mañana. Lucas asintió. No sabía mucho sobre Lick y Crack en su vida anterior, pero la chispa que vio en los ojos de Draque encendió una curiosidad dentro de él. ¿Quién sería su coprotagonista? ¿Quién interpretaría a Ana? Capítulo 100 La propuesta de Lucas La reunión del elenco y el equipo de Lick y Crack se desarrolló de una manera muy alejada de las expectativas de Lucas. Al entrar en los confines del modesto apartamento de Draque Dolemus, la ceja de Lucas se arqueó con leve sorpresa, pero permaneció imperturbable. ¿Es este nuestro punto de reunión? Preguntó Lucas, su voz teñida de una inconfundible nota de diversión. Draque, visiblemente incómodo y esquivando la mirada inquisitiva de Lucas, confirmó. Sí, esto es todo. Intentó esbozar una sonrisa tímida y añadió. Disculpas, es lo que puedo permitirme en este momento. Es decente, ¿verdad? Con una suave risa, Lucas bromeó. Decentemente apretado, diría yo. La respuesta de Draque llegó con una sonrisa irónica, reconociendo el suave golpe, soy consciente de que no es ideal, pero, interrumpiendo con un gesto despectivo y una actitud relajada, Lucas aseguró, el escenario no es motivo de preocupación. Lo que me cautiva es la esencia del proyecto. Me recuerda a Blue Palentine, una película que vi en Sundance. La tensión de Draque se disolvió cuando se sumergieron en el guión, explorando las profundidades de los personajes, las interpretaciones y su visión cinematográfica compartida. El atractivo para que actores como Lucas se unieran a su proyecto residía en la experiencia cruda e inmersiva del cine independiente. Estas empresas se alejan de lo convencional y ofrecen narrativas y personajes ricos en complejidad. Este ámbito promete a los actores una voz en el proceso creativo y fomenta colaboraciones íntimas con el director y el conjunto, enriqueciendo el esfuerzo artístico. A medida que la noche maduraba y las limitaciones espaciales del apartamento se hacían más pronunciadas, Lucas sintió que había llegado el momento de partir. Ven, mi compañero de cuarto, no ha regresado, mencionó Draque, su tono estaba lleno de arrepentimiento. Aquí estamos algo limitados en cuanto a la disposición para dormir. Lucas, siempre tranquilizador, sonrió y dijo, no te preocupes, he conseguido alojamiento cerca. Su conversación dio un giro inesperado cuando Lucas abordó su posible participación. En lugar de simplemente contribuir con mis honorarios, propuso, ¿qué pasa si también invierto en el proyecto? Unos cientos de miles podrían aliviar algunas tensiones financieras. Resolveremos una división justa de la taquilla. No tengo la intención de invadir en la parte de la tripulación. Draque quedó momentáneamente desconcertado por la oferta y su discurso vaciló. Tendré que reflexionar sobre eso, logró decir, temeroso de aceptar apresuradamente una propuesta tan generosa sin consultar a Ben y los miembros clave del equipo. Lucas asintió comprensivamente y le ofreció una palmadita de apoyo en el hombro de Draque. No hay ninguna urgencia. Considérelos simplemente una sugerencia. En la tenue luz del amanecer, Los Ángeles comenzó a moverse, sus primeros rayos se colaron a través de las persianas para bailar a través de la habitación del hotel donde Lucas había pasado la noche. Lo despertó sobresaltado, no por una alarma, sino por la pura fuerza de anticipación que lo recorrió, una sensación similar a un revoloteo de mariposas en su vientre. Después de un rico desayuno, donde la emoción parecía llenar lo más que la comida, Lucas se dirigió al apartamento de Draque. Era un espacio modesto, que reflejaba los humildes comienzos que compartieron muchos artistas de la ciudad. Ben, amigo, co-guionista y compañero de cuarto de Draque, era el único ocupante a esa hora temprana. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y calidez cuando saludó a Lucas. Lucas. Su voz transmitía una mezcla de emoción y sinceridad. Es maravilloso conocerte finalmente en persona. Cuando Ben observó la apariencia de Lucas, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Le había conmovido la actuación de Lucas en 127 horas, una película que se había grabado en la memoria de Ben. Pareces aún más joven en persona, observó Ben, su tono tenía un toque de asombro. Lucas, desconcertado por el cumplido, sólo pudo soltar una risita y un tímido gracias en respuesta. Ben le tendió la mano y su sonrisa se hizo más amplia. Eres el primero en llegar. Impresionante, especialmente considerando que acabas de volar a Los Ángeles ayer. Parece que el desfase horario está funcionando a mi favor, respondió Lucas con una risa leve, reconociendo la ventaja inesperada de su horario de sueño alterado. La luz de la mañana, ahora más fuerte, entraba por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el desordenado apartamento. Lucas y Ben, sentados entre papeles y accesorios dispersos, habían estado discutiendo profundamente sobre el Ike-Krazi, un proyecto que claramente encendió su pasión. Sin embargo, el tono cambió cuando la expresión de Ben se volvió seria. Escuché sobre tu oferta para financiar el proyecto. ¿Es eso real, Lucas? La respuesta de Lucas fue inmediata y firme, su sonrisa inquebrantable. Absolutamente. He ahorrado alrededor de cuatrocientos mil y estoy listo para invertir en nuestra película. Doscientos mil, o todos y es necesario. Un pesado silencio flotaba en el aire, cargado de la gravedad de la propuesta de Lucas. Ben finalmente dejó escapar un suspiro, con una mezcla de asombro y gratitud evidente en su voz. Su oferta, es increíblemente generosa. Nuestro presupuesto ha sido ajustado, alrededor de doscientos cincuenta mil dólares. Su apoyo podría cambiar drásticamente nuestro alcance. El panorama financiero de Lucas había mejorado, en gran parte debido a una alineación fortuita con los gigantes de la industria del entretenimiento. El corazón de este repunte financiero fue su canción protegida por derechos de autor, Perfect, que había encontrado el favor de la cadena ABC, reconocida por su exitosa serie Modern Family. La cadena no sólo había presentado la creación de Lucas en múltiples ocasiones, sino que también había recurrido a Youtube para compartirla, catapultando la canción a casi un millón de visitas, 980 mil para ser precisos, en tan sólo una semana. Esta huella digital no sólo amplificó la visibilidad de Lucas sino que también rellenó su cuenta bancaria con un flujo constante de regalías. Pero las vías que contribuyeron a la floreciente cuenta bancaria de Lucas no terminaron ahí. Su destreza musical también dejó una marca indeleble en el mundo cinematográfico, con su canción adornando los créditos finales de la película 127 horas. Esta colocación también se había convertido en una fuente de ingresos continuos por regalías, reforzando aún más su situación financiera. Si bien Lucas no había seguido meticulosamente cada dólar y centavo que ingresaba a su cuenta, su estimación aproximada rondaba los 600 mil dólares, más o menos. Consideró que 400 mil dólares era una estimación conservadora, lo que subraya el estado un tanto nebuloso pero decididamente positivo de sus finanzas. Antes de que pudieran profundizar en las implicaciones de la inversión de Lucas, la puerta se abrió y reveló a Drake con una bolsa de McDonald's en la mano. Hizo una pausa, sorprendido al ver a Lucas ya instalado. ¿Lucas? ¿Llegaste temprano? dijo con una sonrisa, colocando la comida rápida en la mesa. ¿Quieres desayunar? Lucas ofreció una sonrisa educada. Ya comí, pero gracias. Drake asintió, lanzando casualmente una hamburguesa de Ben antes de unirse a la pareja. El aroma de la comida rápida pronto los envolvió, creando un ambiente acogedor, aunque poco convencional, mientras reanudaban la discusión del guión, su conversación entre bocados de hamburguesas y el susurro de las páginas. A medida que avanzaba la mañana, el apartamento de Drake pasó de ser un santuario tranquilo a un hervidero de energía creativa. La puerta, con su distintivo crujido, se convirtió en un punto de entrada giratorio para la mezcla ecléctica que formaba el equipo. Uno por uno, los individuos encargados de darle vida a la película, mezcladores de sonido con sus oídos matizados para el audio, directores de fotografía con buen ojo para la toma perfecta y extras, cada uno con sus propias historias mudas, entraron en el espacio, infundiéndole un asentido palpable de propósito y anticipación. A medida que las manecillas del reloj se acercaban a las nueve de la mañana, la atmósfera en el apartamento pasó de una calma expectante a un vibrante zumbido de actividad. Charlie Beulay fue uno de los primeros en llegar, y su entrada estuvo marcada por una actitud tranquila y segura. Conocido por su papel en Crepúsculo, su presencia añadió una capa de reconocimiento y emoción, su asentimiento casual fue un reconocimiento silencioso de la aventura compartida que todos estaban a punto de embarcar. Poco después, la dinámica de la sala cambió una vez más con la llegada de Felicity Jones. Su ascenso en el mundo de la interpretación estuvo marcado por una mezcla de talento y una presencia encantadora que llevaba consigo a la sala. Había una clara intensidad en ella, una fuerza silenciosa que sugería profundidades esperando ser exploradas en la pantalla. Lucas, por su parte, estaba especialmente interesado en conocer a Felicity. Cuando la actriz se dispuso a interpretar a Ana, la contraparte de su personaje, su interacción fue crucial. Su presentación fue perfecta, y su discusión sobre el guión reveló una relación natural y una visión compartida que presagiaba bien su química en pantalla. El apartamento, ahora zumbando con la energía del talento y el equipo reunidos, parecía estar conteniendo la respiración por la llegada del último miembro fundamental. Cuando entró Jennifer Laurence, la energía cambió notablemente. Su comportamiento accesible, junto con cierta cualidad estrella que sus papeles habían cimentado, llenaron la sala. Su interacción inicial con Drake fue seguida por un momento de reconocimiento cuando ella y Lucas se miraron a los ojos. El silencio que siguió fue breve pero cargado, un reconocimiento mutuo que provocó una mezcla de sorpresa e intriga. ¿Lucas? La voz de Jennifer rompió el silencio, su expresión era de genuino asombro. ¿Jennifer? Lucas respondió, igualmente desconcertado. Este inesperado reencuentro bajo los auspicios de un nuevo proyecto llamó la atención de todos los presentes, despertando curiosidad y especulaciones. ¿Ustedes dos se conocen? La pregunta de Drake, alimentada por un interés genuino, quedó suspendida en el aire. ¿Quieres que el personaje principal se una al proyecto Siete Reinos o Juego de Tronos? ¿Qué papel debería elegir? ¿Qué papel